¡Calle 7! Señoras y señores, arranca la última competencia del día. Vamos a ver si los escarlatas llegan. 5, 4, 3, 2, 1, ¡Tiempo! ¡Vamos! Estuvieron ahí, al pie del cañón. ¡Vamos! ¡Vamos! Estuvieron cerca. ¡Vente por ustedes! ¡Vente por ustedes! ¿Puedo decir algo? Dígalo. Quiero felicitar a Sol y a Dani, que primera vez que hacen esta prueba en su primera temporada. Doy que llora de la emoción, o sea, felicidades chicos, lo hicieron a otro nivel. Ustedes no podían más, pero hay algo que tiene el equipo amarillo y es corazón. Bueno, con sentimientos encontrados, seguimos en el streaming con usted, Demi. Por supuesto. Algunos lloran de alegría, otros de tristeza, no se le dio la prueba al equipo escarlata. Por acá veíamos, ya modelos frustrados, rompen llantos y me imagino, te veía halando a tu equipo. O sea, te veía dándole, exigiéndoles a ellos. Y obviamente uno es humano, uno explota, es frustrante, ya van cinco días seguidos que el equipo escarlata no ve la luz. Pero ¿qué pasa por ese sentir? ¿Qué sientes que les hace falta a ustedes en estos momentos? ¿Qué está tocando fondo? Le falta corazón, a la furia roja le falta corazón, le falta vida, le falta ganas. ¿Cómo es posible una capitana, que es la capitana y lo único que tenía que hacer en tres, cuatro vueltas que dio era agarrar pañuelos? Y ninguna de las veces lo agarró, todas las veces, todas las veces, Teco le gritó, le gritaba, ni siquiera le decía, le gritaba pañuelos. Uno agarra, uno mejora eso y la siguiente lo agarra. No, la siguiente Teco igual le gritaba y era el segundo que se perdía. Que salía Coco y atención chicas, Luli y Edikelli tienen que tomar pañuelos. ¿Cierto Teco? Teco, Luli y Edikelli ya tienen que tomar pañuelos. Luli y Edikelli tienen que tomar pañuelos. Dani caía por ahí. Luli y Edikelli, Dios mío. No escuchan. Entra al circuito, modelo trata de acelerar. Luli tiene que tomar pañuelos. Se lo dijimos varias veces por acá, los competidores están algo despistados. ¿Cuántas vueltas tuve que dar yo solo para poder recoger todo el equipo? ¿Y cuántas con el equipo después di? Y en ningún momento desistí, en ningún momento le bajé la guardia. Y ellos que salen de último, que nada más tienen que dar cuatro o cinco pasajes. Se supone que están al 100% y aún así no lo dan. O cometen errores cuando andan atrasando al equipo. Obviamente mi llanto es la impotencia. No es de tristeza, es impotencia. Porque obviamente hay ciertas personas que quieren dar lo todo por el equipo rojo. Y otras que obviamente lo están atrasando. Y si es así, jamás vamos a seguir consiguiendo victoria. Vamos ahí en picada. Rose, mira cómo se cae Rose. Mira. O sea, queda frente a mí así. ¿Cómo yo hago? ¿Qué hago? Le salto encima, la lanzo. Obviamente mi instinto es frenar para que ella se pueda parar y seguir el recorrido. Obviamente los de adelante están bravos porque ellos no están viendo lo que está sucediendo detrás. Uy, se llevan por allá a Rose. Es la competidora que más golpes ha llevado. ¿Qué pasó con el Ferrari? Avanza por acá, tiene que acelerar el equipo escarlato si quiere algo. Yo vi que en una de esas te trabaste tú. Yo vi, yo vi, te trabaste y no podías pasar. Porque ella, esa fue la pasada. Ella se cae, yo no puedo saltar. Y yo lo que hago es frenar para ver si los demás frenan. Porque lo que iban a hacer era tumbarla, iba a caer de boca a Rose. Lo que hice fue pararme. Cuando Rose para y pasa, con la presión de todo el mundo hablando, yo no podía subir los pies. Porque yo quedo trabado aquí, con la presión adelante. Yo soy el patrón. Y me traje a todas las fanaticadas fiel del streaming. Ay, sí, Daniel, yo vi. Vengan, vengan acá, les voy a dar pase porque ellos son los que están al pie del cañón del streaming. A ver, por acá son full amarillas. Sí, ya lo estoy viendo. En ahí nos conocen Dafne, ella aparece como Córdone, Alejandra y Antone. Ah, bueno, bueno, ya están viendo acá las caras. Las caras de las chicas que siempre están conectadas ahí con nosotros en el streaming. Pero en las otras tres amarillas. Todos los demás son rojos. Yo soy la del streaming, la que siempre estamos en el streaming. Claro que sí. Oigan, muchas gracias, chicas, por siempre estar conectadas con nosotros. Y no se despeguen. Gracias, gracias, gracias. Y pronto llegamos. Sigan, sigan. A los 100K, ¿verdad? A los 6K. A los 100K, wow, en qué momento subimos tanto. A los 6K, sigan siguiéndonos, sigan siguiéndonos y sintonizando acá con nosotros. Buenas tardes, Panamá Santos. Bienvenidos al streaming de Calle 7. Estamos hoy con música. Bueno, es que los chicos están practicando. No vamos a spoilear acá su opening, su hiper mega fabuloso, que te puedo decir, opening. Que están practicando los chicos por acá en el campo de batalla de Calle 7 de Panamá. Veíamos en el BTR lo que sucedía en la competencia de la tarde de ayer. En donde un equipo escarlata, pues, pierde en una competencia que es de mucha exigencia física, que es compañía maldita. Por ahí se veía un ya modelo, pues, frustrado. Se veía en comentarios de parte de Kevin también, de parte de Moya, entre comillas, excusando lo de Ross, del hombro, que no quería lastimarla. Ustedes en sus casas saquen sus propias conclusiones. Yo acá estoy sacando las mías, que no sé si compartírselas o qué, porque después tú sé, pues, yo soy como muy, muy nazi yo. Pero bueno, la cosa es que, para pasar la página, porque ustedes saben que los conflictos y las cosas, uno tiene que ser un ser de luz, y uno tiene que ver, ya pasó un mal día, listo. Oye, el equipo gorlojo viene con props y toda la cosa. Ya lo van a ver a continuación, ahora que inicia el programa. Y por allá el equipo amarillo también está, entonces, utilizando, practicando en la tarima. Me gusta lo que está haciendo. Me gusta. Eduardo, ¿qué te parece? ¿Qué te parece la creatividad de los equipos en estos openings que los están poniendo a hacer ustedes? Mira, cuando tienen hambre, ellos hacen lo que sea. ¿Por comida a todo el mundo? No, pero sí, se ponen creativos, se ponen de todo, así que está bien, está bien. Lo bueno es que nosotros también aprovechamos. Cualquiera de los dos equipos que gane, siempre hay comida a todos. Que gane cualquiera, porque igual comemos. Es verdad, es verdad, yo también me meto ahí. ¿Hoy toca prueba? Ah, sí, recuerden, la prueba lúdica. El equipo rojo va a cuatro, va ganando cuatro, y el equipo amarillo tiene tres. Si ganan los amarillos, se empata el asunto. Y se define todo mañana. Pero si ganan los rojos, oficialmente entonces ya se van para el archipiélago. Oye, qué pretty, yo no voy a poder ir si es este sábado. ¿Cuándo será que hay que esperar mañana? Ojalá sea el domingo. Ahí sí puedo ir. Yo me colo por ahí. Si es el domingo, puedo. Si es el sábado, no puedo. Pero bueno. ¿Les gusta mi outfit? Es la camisa. No me tiras la percha. Voy a darme bombo. De pies a cabeza. ¿Les gusta el paneo y la cosa? A ver, ahí está Ahmed haciendo una toma de arriba. Abajo a mitad me gusta mi outfit. En realidad, para que ustedes sepan, estaba sismo en la oficina. Solamente que andaba en zapatillas. Entonces, lo que hice fue cambiarme a tacones y listo. Es un outfit que combina con ambas cosas. Así que, de cómoda paso a también cómoda porque estos zapatos también son súper cómodos. Aunque ustedes los vean súper altos, los puedo aguantar toda una noche. ¿Qué más dice la gente en el streaming? Ok, por acá están comentando que entonces Gian está sintiendo lo que sentía el lobo la temporada pasada. Y apoyo tu emoción. Por acá está Eduardo, va a colocarme el apuntador. Ajá. Va a colocarme el apuntador. Apoyo lo que dices porque en la temporada pasada ya modelo nunca venía a las prácticas. Entonces, el lobo era al que le tocaba frustrarse. Yo siempre tengo problemas para ponerme este audífono. Pero me lo voy a enganchar aquí. Y, en fin, a ver, a ver. Hola. Yo dije que hola. Dale de nuevo. Hola, no. Hola, no. Sí, ahora sí. Ahí está Carlita. Carlita está allá en los controles. Está ya nuestra productora estrella de digital. Me la están robando allá en pantalla uno. Y, bueno, seguimos por acá. Está el equipo de Escarlata preparado. Nosotros también. Ya falta poco. Solamente menos de cinco minutos. Está saliendo en el micrófono. Se escuchó tu voz. Aquí en el apuntador, Salita. Oye, Carlita está en tu barrio. Así es. Están los chicos allá preparándose. Están ya maquillándose, arreglándose, chapisteándose todos allá la gente. Están listos y preparados. Bien emocionados y contentos. Ahí están haciendo sus llamadas con sus amigos. Yo los estaba viendo. Qué bonito. Porque, ¿saben? Es como un día distinto para ellos. Estar aquí en el campo de batalla es una experiencia distinta. Y me gusta, me gusta eso. Porque esas competencias, en realidad, se siente como el verdadero ADN de lo que es Calle 7 Panamá. Bueno, ahí estamos viendo las mismas estructuras. Pero vamos a ver en qué forma Teco. Porque Teco tiene una agilidad mental. O sea, no una agilidad mental. Una creatividad de ese señor. Para de una prueba hacer sin fines de competencias. O sea, es increíble. Como ese señor a lo largo de tantos años. Porque Calle 7 viene, imagínense. Aquí en Panamá fueron, ¿qué? Ocho, nueve años que tuvimos. Yo no sé cuánto tiempo es que ya tenemos. Demasiados. Y tras eso, la trayectoria que él tiene en otros Calle 7, en otros países. O sea, no es fácil. Así que mi respeto para el señor Teco. A ver, ¿qué más pasó el día de ayer? Estoy tratando de averiguar. Por aquí ya llegó Daniel. Miren esto. Daniel Modela, no, pues. Ay, pero espérate, espérate. No, no, enfoca para acá, enfoca para acá. Espérate, espérate. Te pusieron rimela. Estas cosas nada más pasan. Te mancharon aquí. O tú estás tanto, usted sabe que aquí pasaba todo en vivo. A ver. No. Miramos para arriba. Te pusieron rimel. Te pusieron rimel, Daniel. Me puse. A tú. Con razón. Con razón. Todo manchado el hombre acá abajo como más apache. No, ya, ya, ya. Ya está. No, a ver. ¿Tú vas a poner el polvo? No, dale, estás bien, estás bien. Ahí te quité lo negro de los modernos, por favor, tu outfit. A ver, Daniel. La verdad, es que me trasnoché. Llegué. Estaba en cumpleaños. El cantadito. Un cantadito. El cantadito. El del niño. Que se fue hasta las 2 de la mañana. Qué cantadito, Dios mío. Llegué a la casa como a las 2 y media. Pero, ¿y acuérdate levantaste? Para llevar a Emilia a la escuela. Ajá. No, me la dejaron ni que. Dique, hey, la niña, tienes que. Y que. Y que, Emili. Tú te sabes a vestir. Y Emili no. Nada, que re. Te vistió. Dique, párate, pues. Ay, qué malo. Pero no tenía clase hoy. Tenía una girada. ¿Qué están haciendo estos pelados? Me estresa. Es el opening. Estoy estresado. Es el opening. ¿Por qué estás estresado? A mí me gusta lo que estoy viviendo. No, a mí me gusta. Y Luli tú haces pelucada. ¿Por qué Luli anda así? Bueno, ella está con el flow de la caponera. Entre comillas. Pero aquí una caponera. Luli, lo siento. Yo sé que tú ves esto. Una caponera media chiviada. A veces me gusta el look. Pero hoy. A mí me gusta. Pavela. No, hoy no se ve mal, Daniel. No se ve mal. Se ve bonita. Está bien arregladita. Está bonita. Lista. Sí, mis pelitos. Ross también. Moya también. Moya también. ¿Qué opinas de la competencia de ayer? ¿Ya vamos a iniciar? Están practicando. Daniel, ¿qué puedes decirme tú de la competencia de ayer? Estos vainas que he producido. Están pelados. Están medio pelados. Eso es lo que pasa. Efe. Gantes, venga por acá. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Gantes? Cuéntamelo. ¿Qué ha pasado de nuevo? Bueno, todos los días la misma historia de estos competidores que no quieren participar y todo. Por ahí vemos que Eddie Kelly pilla a Rafa por ahí, chateando, sentado, mientras los otros están practicando por allá. A mí no me gusta el chisme, pero eso lo van a ver más adelante. Bueno. Bueno. Ya Gantes tiró todo. ¿Qué dice la gente del streaming? A ver. La gente dice que la competencia de ayer, la de esta última, está lentamente el equipo. ¿No estaba en qué? Está viendo el equipo más lento. Está viendo el equipo rojo más lento. Por la... Arroz. Porque le daba miedo, en teoría. Ustedes dicen. Yo me vi compitiendo a Ross, la verdad, bien. Y dice que le falta competir en equipo. Le falta competir en equipo. Eso sí es cierto. Ustedes se acuerdan en las temporadas de nosotros, en esos tiempos. Nosotros cuando... Bueno, es que tampoco era que había tantas estructuras, así como para pasar. Pero nosotros nos agarrábamos el arnés, aquí atrás. Uno atrasito del otro así, vamos. Y eso permitía como que fuésemos un unísono. Y no tuviese como que el uno alando al otro, uno se desgastaba menos. Y se compenetraba como un poquito más el equipo. No sé en qué parte del circuito acá a lo mejor podían hacer eso los competidores. Creo yo que en la parte que tenían que hacer zigzag. Son como cositas que tiro por ahí, que hacíamos en temporadas pasadas, que en realidad no estoy viendo que estén haciendo los competidores esta temporada. No sé si es por el tipo de estructura. Hoy me taggearon la cuenta de mi... No, no, esa era mi cuenta de calle 7. De mi PTG me taggeó hoy. En la competencia que mencionábamos ayer con Andrés Gil, que fue a 20 minutos. Había una... Y era una competencia en realidad, creo que corta, pero esa colchoneta, ¿cómo comía pierna? O sea, vayanse a mis cuentas, a mis redes sociales, si no me siguen, arroba de mi becerra, ¿cómo comía piernas esa colchoneta? A 20 minutos. Y había donde hacíamos el zigzag este, y ahí es donde yo le decía que nos agarramos el arnés en la parte de atrás para poder realizar la competencia. ¿Qué más, Daniel? ¿Qué me puedes decir hoy? ¿Qué tenemos para hoy? A ver. No sé, me estresaron el día. ¿Por qué tú siempre llegas aquí estresado? Libera toda esa negatividad. A ver, suéltalo. No, pero no los pelados. Ajá, personales, cosas acá, tú dirás. Sí, me cabrea. Ay, Daniel. No, vamos a hacer. Libera, libera, libera. Anda, si quieres, anda, tómate un café. ¿Ya venimos? No, la práctica del baile. Sí, es la práctica del baile. Alfredo, venga por acá, usted está allá. A ver, hoy viniste de Fresh. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Aquí contento ya de estar de nuevo en el campo de batalla. Otro día más. Otro día más, otro día más. Ya aprendiendo y tratando de hacerlo cada día mejor. Me dijiste que estabas tomando un curso. Sí. Para, sabes, irte desenvolviendo mucho mejor en la parte acá de la televisión. ¿Cómo te está yendo? ¿Cómo te fue la primera clase? Empecé ayer. Oh, ¿cómo te fue? Así que, no, bastante bien. Ya hoy traigo nuevas herramientas para hacer el trabajo de animación, de locución. Así que voy a tratar de aplicarlo. A lo mejor me va a costar un poco porque es la primera vez que los voy a aplicar. Y como voy a estar consciente de eso, tal vez me cueste un poco. ¿Tiene que ver con tu voz o cómo? No, tiene que ver más que todo con la parte del acting. O sea, de cómo me comporto. Por lo menos ahorita estoy haciendo algo incorrecto, que es que no estoy viendo la cámara mientras le estoy hablando. Ok. ¿Ves? Pero ya estoy concientizándolo. Entonces empiezo a hablar con todas las personas que nos están viendo en el streaming. Y les mando un saludo, un abrazo y decirles que los quiero muchísimo. Ok. Bueno, pero de vez en cuando está bien ese contacto visual con el que tú estás entrevistando para, sabes, sentir como esa conexión. Entrevistador y entrevistado. Exacto. Pero son esos detallitos, por ejemplo, cuando estoy explicando algo o si le estoy hablando al público, entonces tratar de mirar la cámara. Yo a veces como que miro hacia arriba o miro hacia otro lado, me distraigo. Y a veces divago en lo que estoy diciendo justamente porque me distraigo. Ok. En cambio, si yo me enfoco en la cámara, entonces ahí la cosa empieza a fluir un poquito mejor. Y es uno de los detalles que me dijeron ayer, pues son millones de cosas que voy a empezar a... Pero eso fue lo que te quedó guardado. Son varias cosas, pero bueno, las voy a ir concientizando poco a poco y vamos a tratar de mejorar cada día. Ok, bueno. Muy bien, Alfredo. Y cualquier cosa que tú veas, Demi, que tú me puedas decir, ayudarme a mejorar en cuanto a la locución, en cuanto a la animación, en cómo dirijo las pruebas, cómo explico las pruebas. También todas las críticas constructivas de Demi y de toda la gente que también ve el programa son bienvenidas. Todas las críticas es bienvenidas siempre y cuando sea constructiva. O sea, te digan en qué cosas puedes mejorar. Porque te van a criticar, págate palo, mira, mejor eso, eso mejor uno lo pasa para un lado. Hoy voy a ir a un Deluli a conversar acerca de su peinado porque Daniel me mencionaba que la veía despelucada. Y yo también le dije algo como que era la caponera chiviada y madre mía, yo sí soy mala también. Tiene dos colitas. Tiene dos colitas. Pero voy a ir para allá, voy a ir para allá donde Deluli. Porque es que ese look, les cuento acá, ese look se lo hace Ross también y ella. Se hacen trenzas, trenzas, es como un look tipo así, playero. Se hacen trenzas bien apretadas para que el cabello les quede así, de esa forma. Hay veces que le queda como más tizadito, no tizado, más así, en forma de, más marcado es la palabra. Gracias, Sanita. Oye, aquí me está haciendo gron el apuntador, pero es que no quiero ponérmelo porque después me hablan aquí y yo les hablo a ella. Venimos en un minuto, eso sí ya les, eso sí ya, creo que escuché, ¿verdad? En un minuto venimos. Así que bueno, ya vamos a ir cerrando el streaming para entonces enfocarnos acá en lo que va a ser la competencia el día de hoy. Y venimos entonces en el cambio comercial a Cacha Cuentitos con ustedes. Llévatelo, Germán y César. Ay, Dios mío. Esto es lo último. En serio, vamos a comenzar el programa así de mí. Daniel, déjalo. Viene. Viene los amarillos. Se le perdió la música al DJ. Ahí. Viene. 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 Viene, Viene. Viene. Eso, Dani. Tres en uno, Dani. Eso, Dani. Bien, Rafa. Bien, Claudia. Bueno señoras y señoras Damos la bienvenida A calle 7 de Panamá Jueves de TVT Usted disculpe esta bienvenida Estos bailes Por lo menos la de los amarillos estuvo Mucho más entretenida Pero lo de los rojos bueno Ellos intentaron Buenas tardes Panamá Ellos intentaron utilizar props Utilizar por acá lo que eran los saltos tácticos Está bravo el señor modelo ¿Por qué está bravo? Sí, no le gusta Dice que hay que avisarle con tiempo Para montar una mega coreografía Pero es que de eso se trata De ver con qué tan rápido los competidores resuelven Mira, mira, mira Bueno señoras y señores Hoy mucho que contarle Hoy mucha competencia en el campo de batalla Porque el día de hoy Se va a estar enfrentando En el barrio Los Andes Contra Curundú Interesante Los amigos de Curundú Nos escribieron a las redes sociales Dice Cómo el equipo Que quedó campeón De Armatu 7 Hace aproximadamente Unos 6 años Cuando se hizo en el EMA No va a estar en la competencia del barrio Y bueno Eso es Tienen toda la razón Tienen que estar aquí Prometieron competencia de verdad Los amigos de los Andes También están acá Están bien representados Tuve la oportunidad de verlo en horas más temprano En la práctica Los dos equipos están muy parejos Vamos a ver qué tal le va El día de hoy Ojo Puede definirse El viaje Hacia la playa Si los Escarlata Ganan la lúdica Recuerden que esto es a 5 Y va a 4 A 3 Si los amarillos ganan Se empata Y mañana Con el cliente aquí Estaríamos definiendo Todo ¿Qué va a haber allá? Competencia Pero en la playa Así que Yo pensaba que iban allá a descansar No, no, no Pero competencia chévere Rica En la playa Para pasarla bien Divertida Así que bueno Se tienen que meter las pilas Con esto vamos a ver el Doku Porque hay mucho que contarle No fue el Doku Tengo que contarle Algo más importante Adelante producción Los Escarlatas Se encuentran hundidos En un mar de pérdidas Fui el último Quedé agitado Y era el primero Que salí aquí ¿Cuántas vueltas tuve que dar yo solo Para poder recoger todo el equipo? ¿Y cuántas con el equipo después di? Y en ningún momento desistí En ningún momento Le bajé la guardia Obviamente mi llanto Es la impotencia No es de tristeza Es impotencia Porque obviamente Hay ciertas personas Que quieren dar lo todo Por el equipo rojo Y otras Que obviamente lo están atrasando Y si es así Jamás vamos a seguir Consiguiendo victoria Vamos ahí en picada Y los amarillos Siguen por la senda de la victoria Vean acá Que están llorando ¿Por qué? ¿Cuánto drama ya? No entiendo Nosotros cuando estábamos Perdiendo Una y otra y otra Y otra vez Usted es pura celebración Pura risa Y entonces Y entonces Nosotros ninguno Soltó lágrimas ¿Qué hicimos? Entrenar Quedarnos aquí Dos horas Tres horas Las horas que fueran necesarias Como equipo Para poder ganar Y ahora se están viendo los frutos Así que Las lágrimas no te van a ayudar En nada Lo siento Entren a tu equipo Ey, que eso para qué ¿Querías que Bre7 Y nada más llevabas dos días En temporada? Juega vivo pues Que lo que hacen que Bre7 Son los otros hermanos Yo lo dije Dejen los que suban Porque entre más arriba Más duro van a caer Y adivinas Están por el suelo Ya hay lamentos Ya hay pelea interna Mira el equipo amarillo Más unido que nunca Papá Esta es la espera amarilla Y viene con todo papá El barrio Vuelve al campo de batalla Y esta vez se enfrentan Corundú versus los Andes Y otra cosa Yo nada más pensaba Que tú llorabas en la final Que Jesús está llorando aquí Bueno Dime que te diré Fuertes declaraciones De los competidores En el campo de batalla Le iba a informar algo A usted en casa De mí también a ti El día de mañana Será La prueba De amenazado Muy perdida Esta prueba en redes sociales Daniel Bastante interesante Se le dio el periodo A los competidores Que acababan De caer en amenazados Para que ellos pudieran Tomar su descanso Recuperarse El caso de Dani Y Sol Que eran los que Acababan de salir De la nominación Y automáticamente No le podíamos tirar Ahí mismo La competencia De amenazado Al día siguiente Se le dio una semana Prácticamente cuatro días Para descansar Para que se recuperaran Y el día de mañana Tienen que venir con todo Aquí al campo de batalla A luchar A luchar por su puesto Dicho esto El señor Alfredo Está listo y preparado Con la primera competencia Al día Que nos va a explicar Alfredo Muy buenas tardes Panamá Gracias Daniel Estamos listos Para la primera competencia Del día Válida por 100 puntos El día de hoy Los competidores Van a salir Haciendo salto táctico Arriba y abajo Cuando lleguen Al último recuadro Toman la pelota Y la deben Lanzar De manera de que pique En el cubo Y entre En el espacio Que está dentro Del carrito Cuando lo logren Van a regresar Nuevamente por el salto táctico Arriba y abajo Tocan campana Y le dan espacio Al siguiente competidor Dicho esto Estamos listos Para la primera prueba Del día 100 puntos Vamos a ver Quien la gana El equipo rojo O el equipo amarillo Suéltala DJ Raz Tres Dos Uno Calle siete Señoras y señores Pues arranca La primera competencia Del día Válida por 100 puntos Gracias a los amigos Del super 99 Por acá Como ven Hay que hacer un pique Sobre el cubo táctico Con la pelotita Y que entre En este pequeño orificio Es una competencia Que va a tomar Su tiempo Hay que ser calmado Hay que intentarlo Una y otra Y otra Y otra vez Y tratar de ganar La primera competencia Del día El equipo escarlata Los necesita De manera urgente Empezar un día Con el pie derecho Para ver Si sacan Si salen De esa mala racha La cual están pasando No han visto la luz De hace cinco días Han tenido Diferentes situaciones Dificultades Por acá Ross Hace el trabajo Dándole ¿Qué pasó? Ah Ahí se fue El señor modelo Había Falta de comunicación Por allá Entre Ross Y el señor modelo Brian Intentándolo Una y otra vez Y así como Brian Se ha quedado Le va a pasar A cualquier competidor Porque es una competencia Se ve sencilla Facilísima Pero no es tan fácil Nada Colocar la bola En su lugar Brian Intentándolo Luli también Avanzando Los competidores Tratando de hacer Las cosas bien Para darle ventaja A su equipo Y buscar esos 100 primeros puntos Y ponerlos De una vez En el saco Ya sea escarlata O de la fiebre amarilla ¿Qué pasará Con los amenazados El día de mañana? Ahí está Rafa Que porta la camiseta negra Amenazado Leonardo El fuque También está amenazado Y está amenazado El competidor Dani Sol Junto a Made Y Ross Son las damas Que portan Esta camiseta negra Amenazado Y es una de ellas Que va a tener Que decir adiós Al campo De batalla Complicado Demi Esto no Claro Daniel Que duro Porque nadie se quiere ir Todo el mundo Se quiere quedar aquí En el campo de batalla De Calle 7 de Panamá Pero lastimosamente Así son las reglas Del juego Por acá Continúan los chicos Intentando Porque como lo dijiste Parece Una competencia sencilla Oiga Demi Se me había olvidado Decirle a las personas Que tienen que ir A las redes sociales Arroba Calle 7 de Panamá Y votar Por cual fue La presentación favorita Por la roja O la amarilla Y ahí También votan la encuesta Si son por 5 segundos O por comida Yo opino Que sea por comida Yo también Claro Así podemos también Eso nos conviene a ti y a mí A mí no me favorecen 5 segundos en nada Así que Que sea por comida Voten Para que sea por comida Ahí está Dentro del campo de batalla Los chicos del barrio Preparados Demi Una prueba salsa Más adelante También la vamos a ver Moya Avanzando Uy Oiga y se ha quedado Con muchos problemas El competidor Amarillo No ha podido Señor Alfredo Todavía encestar Es una prueba Que parece fácil Daniel Pero es bien complicada Yo la intenté Millones de veces En la práctica Y aunque ustedes ven En el video Que yo lo logro ¿Cuántos millones Más o menos Alfredo? Como unos 200 millones de veces Y sabes que Daniel ¿Qué? Nunca lo logré No puedo Es que en la explicación Lo que ustedes vieron En el video Es un truco En la explicación Se vio que Hubo una toma cerrada Y la bola de la nada Entró Yo wow Con la mano lo hizo Que bueno Alfredo La mano La mano que tiró Esa pelota Realmente fue Nixon Ese fue un truco de cámara De verdad es una prueba Que parece bastante fácil Yo me la tomé con calma Y dije no Esto está sencillo Una prueba de precisión más Pero la verdad Bien complicada Hay que medir la fuerza Con la que tiras la pelota Mirar bien el espacio Donde pica Para hacerlo más preciso posible Pero el espacio Por donde entra la pelota Es bastante pequeño Entonces eso complica muchísimo La pasada Sin embargo en este momento La señorita Madre Logra concretar el lanzamiento Y también Nio por parte del equipo amarillo Demi ¿Qué opinas de esta prueba? Bueno por acá Ya Brian Logra por fin Por acá Realizar la competencia Que dice que Madre Lo logró hacer En el primer intento Un lanzamiento One shot Bueno está bien Efectiva Madre Corre con algo de suerte Bueno Yo tuve la oportunidad De realizar esta prueba De 10 intentos Solamente pude Colocar 6 ¿Qué pasó? No fallé 4 Bueno pero hiciste 10 intentos Claro Y fallé 4 No pasa nada El tetra El tetra Es el tetra No fallé Me equivoqué Un bica no lo logra En 10 lanzamientos Un bica no lo logra En 10 lanzamientos No logra 6 de 10 Bueno ahí está Solo lo logra un tetra Bueno usted hizo millones Alfredo No se deje de que hora Estuvo acá entonces Intentándolo Lo cierto es que nos metemos de vuelta En la competencia por acá Porque el equipo Escarlata Tiene 5 Campanadas a su favor Y así como le pasó Al equipo Escarlata Cuando tuvo esa ventaja Gracias al señor Brian Le puede pasar lo mismo A ellos Esto es una cuestión De que La ruleta gira Y puede girar a tu favor Pero por ahora Estás girando A favor del equipo Escarlata Porque Liz Rápidamente va a dar La campanada Desde ya se empiezan a preparar Los competidores del barrio Lo vemos por acá Ya en el campo de batalla Tratando De unirse Porque aquí nadie quiere perder Atención Colón No El equipo de Cinta Costera Y los demás equipos Porque vamos a estar Soltando el calendario Muy pronto Para que se vayan preparando Y estén listos De más o menos cuando Le va a tocar venir Nuevamente a competir Para la eliminatoria La segunda vuelta Porque viene La segunda vuelta De cuatro Clasifican dos Luego de esos dos Clasifica uno Que va a la gran final Contra esta ronda Que son ocho equipos Así que Vamos a ver Que puede suceder La tarde de hoy Mucha atención En el campo de batalla Lo cierto es que Los competidores Del equipo Escarlata Han mantenido la ventaja Y ahora Se quiere acercar De manera peligrosa El equipo amarillo Cuando va a dar La cuarta campanada Nixon En el cuarto intento Nixon Va a colocar La bola En su lugar ¿Ah sí? Sí, algo me dice ¿Y qué va a salir De la teoría, Daniel? Mire, dos Son cosas que uno va aprendiendo En el campo de batalla No lo hizo en el cuarto Ahí fallamos Lo hizo en el tercero Pero ve el señor Alfredo De Cuestión de Ver, analizar Demi ¿Qué pasó Demi? La pegué de Casi la pego de chiripón Usted está diciendo De chiripón fue esa, Daniel Demi, pero ellos Mire ¿Cuántos lanzamientos Ha hecho Kevin? Este es el número 45 Lo mismo que yo hice En la práctica Bueno, vamos a ver Se está acercando Ahora se coloca Una campanada Le decía yo Lo que le pasó a Brian Le puede pasar A cualquier competidor Uh Rueda la pelotita Por acá Pero no lo logra Tapasco Nuevamente Tapasco Intentándolo Señoras y señores La primera competencia Del día Se ha empatado 6 a 6 Intentándolo El señor Kevin Y ahora nota Y vuelve a darle La ventaja Al equipo Escarlata Demi Así es, Daniel Por acá Rafa Esta en posición Sale ya modelo Y por acá Chicos Atención Porque a los 9 Y lo vamos a decir ya Vamos a contar El último minuto Y ya falta poco Para que esto suceda Ya modelo Lo intenta Por acá La presión La tiene El equipo Amarillo Rafa Tira Sol Le pasa Las pelotitas Para que pueda hacerlo De una manera más rápida Pero ya modelo Por acá Entierra Esto Y ya entonces Esta pérdida Para el equipo Amarillo Y acá Estamos entrando En el último minuto De la competencia Último minuto De la competencia Demi Y vamos a ver Que sucede Si hay un golpe De suerte Para el equipo Amarillo O si el equipo Escarlata Se sigue manteniendo Con la misma ventaja Muy complicado Recortar dos campanadas Pero también Es muy sencillo Porque tiene que llegar Y puede pasar Que un competidor Haga one chop En un solo lanzamiento Pero por acá Lully termina Con las esperanzas Del equipo Amarillo Restan menos De 30 segundos Y ahí sí Que tendría Que tener Demasiada suerte Y además Brian no podrá Porque va contra el Ferrari Y contra el Ferrari ¿Quién podrá? Menos de 10 Miren Se lo dije Yo se lo dije Yo se lo dije ¿Quién podrá Contra el Ferrari Señoras y señores Dos Uno Tiempo Hacer super No tiene que ser Una prueba De dificultad Ve al Super 99 Donde encuentras De todo Al mejor precio Super 99 De que te conviene Te conviene Bailecito Por parte De los escarlatas Los 100 Primeros puntos Del día Están con los escarlatas Ahí Mira la cara Dixon Vaya El tercer intento Vamos a ver En este momento De mí Que le parece Que hoy Estamos en jueves De TVT Si vemos A ver Unos TVT Y si usted puede Reconocer A estos personajes Que van a salir A continuación ¿Quién es esta? Ya yo sé ¿Quién es? Oye A ver Ustedes en casa No me reconoces Dicen que Shakira Es el Galimor Luli Allá la vida Luli De nivel de producción Son producciones Celia Cruz En su inicio Pasando hambre Estaba delgadísima Luli Pura fibra Pura fibra Y músculo Más TVT Hay a Mario Tirando su paso De salsa Vaya Mira Mario Dickel bailaba Oh Este es un clásico Vanesa Ana Paula Demi La misma cosa Vaya la vida Saludos para Alesa Que ama este video Lo repite a cada rato Si Alesa Ella lo busca en Youtube Y todo Mi competidor amarillo Será el competidor Frodo Frodo Bolsón Tiene cuarto voto ya Uno Melfi Uno Yoshi Y se ríe Porque a Facundo Le gusta el sobrenombre Me gustó El nombre de Hobbit No sé Para los que conocen la historia Yo que me gusta Leer el monstruo de los anillos El Hobbit es un héroe inesperado Nadie piensa que va a hacer nada Cuidado Y el man termina salvando el mundo Si me quieren poner así Lo voy a agarrar la parte buena Yo creo que es esa A Hobbit Todo el mundo tenía de chiquito De que pasaba Desapercibido No pasa tanto desapercibido Por lo que entiendo A ver Pero tranquilo Esperemos tomar el camino correcto Y llegar hasta el final Sigue creyendo que la luna es de queso Sigue creyendo en esas historietas Tontas y ridículas Te nomino Y le respondo a André André Cuando entramos a calle 7 Entramos 5 hombres Y 5 mujeres Ya Hay hombres contra mujeres No hay viejos contra nuevos No hay nuevos contra viejos Él es un hombre Que se defienda Así que si él está aquí en calle 7 Que demuestre Igual Me toca a mí una gran tarea En ningún momento He menospreciado A ninguno de los chicos nuevos En ningún momento Creo que soy Se me ven las canas Echa la cámara para atrás En cambio Trato a ayudar A los chicos nuevos De mi equipo A ayudarles en lo que puedo Así que eso es todo Ey podemos Cajando media hora Y mira No tenía cana Es lo que es Es lo que hay Lo mejor de este TVT Era el corte Que tenía el señor Daniel Mírame Nada más tenía una galluta De aquí a aquí Por favor Si lo pueden repetir Pero qué te pasa Era así Era así Mira sabes Vamos con el barrio Mira Pero vamos a ver Cómo van las llaves No sé Se fue Vamos a ver Es que me hablaba acá Con Colín Quería ver algo Pero bueno Se fue Ya modelo Es el mismo corte Toda la vida Vamos a ver Cómo están las llaves Del barrio En este momento Debi Por el señor Amet Nos da las gráficas Adelante producción Así van las gráficas Cinta costera Se va a estar enfrentando Contra Torrijos Carte Iocú contra Colón La llave que está por armarse Que está acá En la primera Los Andes contra Curundú De ahí va a salir Un ganador Y las otras semanas Van a seguir viniendo Por eso le decía A Cinta costera Y Torrijos Carte Que muy pronto Le vamos a estar anunciando Cuando es la competencia De ellos Dicho esto de mí Los chicos del barrio Están listos y preparados Para competir Una competencia En la cual Van a tener que representar A su barrio Curundú Contra Los Andes Listos y preparados Ahí están Los Andes Hay que mandarle un saludo A todos los amigos De Curundú Familia de nosotros Cuando crecimos allá En el EMA El equipo de Curundú Representando Los cascos rojos Son los Escarlatas Hasta el momento Arranca La competencia Del barrio En tres Dos Dos Uno Uno Calle 7 Y arrancan por acá estas competencias Que como me gustan Y yo sé que a ustedes en casa también Corundú contra los Andes Salen rápidos Los muchachos Con mucha furia por acá A realizar las competencias A ver, por acá Corundú Los rojos son de Corundú, Demi Los amarillos de los Andes Ok, perfecto, para estar claros por acá De momento está Corundú Con una pequeñísima ventaja Pequeñísima, pero es mínima Apóyennos ustedes a través de las redes sociales A su equipo favorito A ver, a cuál les van a ustedes Sea Corundú o a los Andes Los chicos ya toman pañuelos Y vienen de vuelta por el circuito Tienen que realizarlo de una forma correcta Que los tanques no chiquen tanto con la estructura Y por acá los Andes Ahora Está con una pequeñísima ventaja Pero están al parecer en la misma posición Estas son las competencias que me gustan, Daniel Los muchachos les meten mucha emoción Se siente ese ADN de Calle 7 De verdad, ¿sabes? Se siente en el barrio Los chicos vienen con todo por acá Vamos a ver qué tal le va Avanzan Arriba, abajo Salto táctico Un minuto con 10 segundos Da la campanada Vienen las chicas por acá Avanzan las damas ahora Gante Denos un permiso Al igual que Rafa Para que los camarógrafos puedan hacer su trabajo Eduardo, ayúdame con los chicos Que están mal parados allá, por favor Todos los chicos que están ahí están mal parados Vienen por acá las chicas Avanzando Mueve el tanque de un lado al otro Ahora el equipo de los Andes Empatado esto Porque nadie tiene ventaja acá todavía Vienen a agujar el pañuelo Tienen que dejar el tanque de pie Ambas chicas para tomar el pañuelo El equipo amarillo Toma pañuelo El equipo escarlata también El regreso con el tanque Empate Todo empatado Esto es a ocho campanadas Una vuelta cada uno de los competidores Vamos a ver qué tal le va Vamos a ver quién logra Sacar una ventaja Mayoritaria Porque hasta el momento Nadie ha podido Sacar una ventaja amplia De momento Curundú Sacó en su primera vuelta Unos dos segundos de ventaja Pero No fue suficiente No fue una ventaja tan amplia Los amarillos Representados por los Andes Metiéndole velocidad Viene para la escalera La escalera que tiene que hacer un cistat Baja Salto táctico Salto táctico Uno, dos Avanza Y todavía está empatado A la campanada Salen los caballeros Turno para ellos Los amarillos Representando a los Andes Los rojos Directamente desde Curundú Avanzan Hay que hacer un cistat Acá también Llegan al área del tanque El tanque adentro El tanque afuera Los chicos haciéndolo muy bien Por abajo del salto táctico Queda trabado el tanque Demorado un segundito Avanzan Avanzan Viene por acá Saca el tanque Lo mira A ver dónde está Tiene el pañuelo Señoras y señores Va a haber una retención En uno de los carriles Porque el tanque No quedó de pie Siempre el tanque Tiene que quedar de pie Viene por acá Salgo metió en amarillo Salgo metió en escarlata Haciendo el trabajo Muy bien Demi Y se va a dar Una retención En uno de los carriles Demi Ya veo a Teco Ya levantó la mano Daniel Y les cuento que El metro de Panamá Nos conecta y acerca Pero no es lugar Para la abonería Mantengamos el metro libre Para circular Y conectarnos La metro cultura La hacemos juntos El metro de Panamá Ya lo sabe Pero ahora continúa La competencia Las chicas Bastante rápidas Muy ágiles Me gusta lo que veo Me gusta esta competencia Muy rápidas Por acá están realizando El circuito Y van de momento A tomar Es una competencia Que lastima Pero ellas van con todo Demi ¿Les parece conocida Esta que está En el carril de Escarlata? La de Rojo A ver ¡Claro! Esta no es Nayelis A ver Esta es Nayelis Nayelis La Leona Esa viene Esa Desde que estábamos En calle 7 En el EMA Nayeli Llegaba por allá Con unos 10 11 años Y ahora está acá Representando A su barrio Toma un pañuelo Por acá los chicos Las chicas Perdón Avanzan Recordemos Que esto es A 8 campanadas Y esto va 3 por igual Para cada uno De los equipos De momento El equipo de los rojos Está tomando Una pequeña ventaja Problemas por acá Con el tanque Tiene la chica Del equipo amarillo Y continúan Allá van Nayelis Dándolo todo Por la furia roja Nixon Pero ella es amarilla O ella es roja Yo no lo sé Yo lo que sé Es que es fanática De calle 7 Ella sigue el programa Desde que yo tengo Un sorrazón Desde que entré en mi primera temporada Ella siempre iba Cuando estábamos allá en EMA Nos tomábamos fotos Nos llevábamos hasta chocolate Así que imagínate Imagínate Demi Se golpeó Nayeli por acá Pero termina Muy bien Termina la competencia Importante por acá El equipo amarillo Ahora Sale con todo Curundú mantiene Una ventaja De unos 3-4 segundos Vamos a ver Si los Andes Pueden recortar Esta distancia Avanza Curundú Este estuvo En Armatú 7 Este salió campeón Con el equipo de Curundú Sale con todo el equipo Los Andes A meterle velocidad Sabe Curundú Que necesita Cuidar esta ventaja Y tratar De ampliarla Para las damas Avanzan los caballeros Colocan el tanque En su lugar Hay que parar el tanque Para tomar pañuelo Y no recibir Una penalización Se les acabó El pañuelo por acá Pero continúa Ahí están Dejan el tanque Se está cerrando La competencia Señoras y señores Se está empatando Esto nuevamente Vaya competencia La que estamos viviendo Acá Los chicos del barrio Trayendo Adrenalina pura Al campo de batalla Ahí está Avanzando Se ha empatado Ha hecho el trabajo De recorte El caballero De los amarillos Las damas Se preparan Avanzando Los chicos Por acá Avanza Viene a la escalera Hay detención Y esto va Ocho campanadas Alfredo ¿Cómo se vive La emoción? Daniel Esta competencia Está salsa Una de las mejores competencias Que he visto De barrio Está increíble Sale la competidora Del equipo amarillo A pegar el circuito Con todo Un par de pasos Por delante Nada más Daniel Esta competencia Está bastante aguerrida Me gusta Porque los competidores Le meten el corazón Le meten la garra Le meten el alma Demuestran Los fanáticos Que son Del campo de batalla Y la adrenalina Que se vive En este lugar Los competidores Uno al lado del otro La competencia Algunos En algunos momentos Ha estado A favor del equipo amarillo Y en otros momentos A favor del equipo rojo En este momento Van uno Al lado del otro Y van en búsqueda De pañuelos Ambas competidores Vamos a ver Van a levantar el tanque Vamos a ver Cual de las dos Agarra pañuelos El amarillo Agarra pañuelos primero Pero Está muy cerca La competidora Del equipo rojo Esto va Tú a tú Daniel De tú a tú ¿Qué opinas Lo que está pasando? Todo empate Y hay que decirlo Ambos equipos Han recibido retención Por diferentes faltas Vamos a ver Señoras y señores Le va a dar la sexta campanada Avanza la chica del equipo amarillo Avanza la chica del equipo escarlata Curumdú contra los Andes Curumdú contra los Andes Es una coreografía Lo que estamos viendo Hasta el momento Mírenla Van una al lado De la otra Haciendo La competencia Prácticamente Como un espejo Tiene la chica Tiene la chica descansada Hay que hacer la escalera Hay que terminar el circuito La chica del equipo escarlata Ahora toma un paso de ventaja En el salto táctico Da la campanada Sale el competidor Representando a Curumdú Sale el capitán Representando a los Andes Le van a meter velocidad A los chicos por acá Y van a cerrar las damas Van a cerrar las damas Y esto va a ser interesantísimo Como cierran las damas Los caballeros Van a tratar De darle El empate A las damas Y que ellas arreglen Cinco segundos ¿Qué pasó? Hay una retención Para el equipo amarillo Daniel Al parecer No colocó los dos pies En la estructura Así que Al llegar a la campana Le van a contar Cinco segundos Al equipo amarillo Hay que recortar Esa ventaja Que está dejando El equipo rojo En este momento Por cuestión De una retención Mucho cuidado Con lo que va a pasar Al momento de tocar La campanada Bueno Al parecer Por acá nos informa Que ambos Han cometido errores Así que no se va a dar Retención En los carriles Es lo que entiendo Vamos a ver Qué pasa Con el equipo de jueces No hay retención Indica el equipo de jueces Están parejos No hay retención Ambos cometieron los errores Así que No se va a dar La retención Para ninguno de los dos Van a salir Las damas Señoras y señores A dar El todo por el todo Da la campanada Sale la chica Del equipo amarillo Uy Se caía por acá Da la campanada El equipo escarlata Sale la dama Del equipo escarlata Representando a Curundú Señoras y señores Una competencia buena El equipo escarlata El equipo escarlata Busca recortar Eddie Kelly Viviendo la competencia Qué buena competencia Nos han regalado Estos dos barrios Avanzando Curundú Contra los Andes La chica de los Andes Un paso por delante La chica De Curundú Va a tratar De recortar Vamos a ver Qué sucede Vamos a esperar Cuando llegue la campana Esa ocho Campanada Y esta es la última vuelta Toman el pañuelo Viene regresando La chica del equipo escarlata Junto a la chica Del equipo amarillo Un pasito por delante Pero no es nada Todavía Hay que mantenerse allí Al filo Curundú Contra los Andes Todos presionando Se empiezan a agotar La chica Es una prueba Que cansa Y cansa bastante Ahí está Corre Claudia Tapasco Junto a Ikeli Con la chica Del equipo amarillo Liz Prestando atención Luli también Avanza Señoras y señores Vamos a ver Qué sucede Llega El equipo De Curundú Les piden Que le meta Velocidad Llega por acá Uy Cinco segundos De retención Y ¡Victoria! Para Los escarlatas Dentro del salto táctico Hay que colocar Siempre Los dos pies No los colocó No los colocó Y aquí se ve claramente Ahí Hay que colocar Los dos pies Dentro del salto táctico Es muy evidente La falta Y no se puede Ya esta parte No se puede Por acá ¡Hombre! Ahí se ve Donde se salta Y Curundú Se queda Con la victoria La verdad Un aplauso Para todos los chicos La verdad Vénganse para acá Los chicos Del equipo De Curundú Los chicos Del equipo De Los Andes El capitán Que tenía su banda Y todo Bueno por acá chicos La verdad Gracias por estar acá El equipo De Los Andes Lo luchó La guerrilla Pero bueno Una falta De cinco segundos Es lo que al final Lo termina dejando fuera Sí exacto Nos costó Esa retención Esa pequeña cosita Pero bueno Agradecido con el equipo Porque lo hizo bien Y agradecido con toda esa gente De Los Andes Que nos está apoyando Desde allá De verdad Un saludo Para todos mis familiares Para toda la gente De Mano de Piedra En El Valle Y en los Andes Que nos están apoyando Bueno ahí está La verdad es que Ha sido una de las mejores competencias Que hemos vivido Competencias cerradas Estamos por acá Con uno de los muchachos De Curundú Estuvieron en Armatu 7 También hace unos ¿Qué? Cuatro, cinco, seis años atrás Seis, seis, seis Seis años atrás Para ser exacto Bueno Dale la gracia primero a Dios Que él es el que no tiene aquí Con pie Y bueno A seguir hacia adelante Para que vean que el barrio No tiene nada más delincuencia Tienen que matarnos Imitando lo que hace Yoani Por acá Un saludo Para toda mi gente De Curundú Para Brittany Y para toda mi gente De la iglesia Bendiciones Un saludo para todos Los amo Bendiciones Un saludo a mis dos hijos Que me están viendo Desde la casa Que lindo Los amo Un saludo para toda mi familia En Santa Cruz En Curundú Un saludo para mi gente San Miguel Y a Capira Ahí está Ustedes nos van a mandar saludos Muchachos por acá Vengan Despídanse como es Envíen sus saludos por acá Saludos para toda la gente De Los Andes Y gracias por la oportunidad Buena vibra Ahí están los chicos De Los Andes Y Vamos En este momento Emi Usted tiene algo para mi Que tiene para mi Plata Yo Soy limpio A ver Daniel Porque es que me contaron Me contaron que a usted Estuvo Con la gente de Oye ¿Qué pasó? No sé Me dijeron aquí Que ve para el 7 Aquí estoy ¿A quién hipnotizaron Daniel? Mira esto Yo ni voy a opinar Porque ni me hipnotizaron ¿Qué estamos viendo aquí? Pero se me fue Yo no sé Yo ni voy a opinar Es más Ya estoy molesto Ay hombre Acá estamos viendo Que están hipnotizando a Daniel Él se fue bravo Dice acá que el doctor Bueno Que no se quejen Para que sepan Uy ¿Qué fue esto? Daniel ¿Te durmieron? Por eso es que hoy Está como raro Como oído Como raro Molesto ¿Eso es real Demi? ¿Ah? Fue real Que ya quiere trabajar Sábado y domingo Daniel Se me fue ¿Qué se hizo Daniel Domínguez? Ese palineada El mantra Todos los chakras No le gusta ese video A Daniel No le gusta No le gusta lo que ve Dijo Ya estoy molesto Me voy No quiero ni opinar Oye pero porque Son cosas Es una terapia A mí me gustaría A mí me gustaría Que me notizaran A ver Yo he visto Yo he visto videos Sobre esto Pero nos gustaría saber ¿Qué sentiste Daniel? ¿Qué recuerdas? ¿De qué se trata Esa inducción? Una inducción instantánea ¿De qué se trata eso? Nixon ¿Tú sabes algo de eso? Eso es cuando no quieres Hacer caso Te tienen que ganar fuerte Ven aquí Eso es cuando los niños Se ponen en eso En el súper No A ver Jan Ven acá Vamos a analizar Estas imágenes Que estamos viendo aquí Ven acá A ver A ver ¿Qué es lo que ves? Demi Yo veo O sea A simple vista Una técnica Que vaya Dios mío No la quiero describir Porque esta técnica Es muy poco utilizada Y muy poco ortodoxa Pero lo que veo ¿Sabes qué? Daniel está totalmente concentrado Es una persona Que ha pasado por mucho Pero que casi me lo Sí Sí Me estafan el brazo Una pregunta ¿El señor Daniel ¿Tiene seguro médico? Debería Debería Porque ese jalón de brazo Cuidado Le pasa la de Rosemary Mírame Dice que es un Y ahora le hizo la inducción Y él está aquí Revolviendo todo Porque Daniel en la escuela Ha tenido problemas Con la multiplicación Las matemáticas Todo esto Él ahí Mírame El jalón es Más nunca se te olvida Oye pero Pero vea Entonces Ya ahora Daniel Anda por ahí Él ya anda Tú no viste que Él calcula ahora Los tiros Del señor Nixon Él calcula más o menos En qué tiempo va a ser O por eso Por eso hoy estaba tercero Certero Perdón Claro Claro Obviamente No sé quién es ese doctor Pero vaya El doctor es una cosa Guau Y nada El señor Daniel No ha vuelto a ser El mismo de ese día Ya me estoy dando cuenta Ya no está en el campo de batalla El señor Daniel Él es cariñoso Hoy El señor Daniel Ya no es bipolar El señor Daniel Ya aceptó que es amarillo Entonces Creo que ese jalón Y esa inducción Que le hicieron Increíble Le hizo bien Bueno por acá Ya modelo Quédate por acá con nosotros Porque adivina También tenemos un video tuyo Tenemos algo para ti A ver a producción ¿Cómo es posible? Una capitana Que es la capitana Y lo único que tenía que hacer En tres, cuatro vueltas Que dio Era agarrar pañuelos Y ninguna de las veces Lo agarró Uno agarra Uno mejora eso Y la siguiente lo agarra No, la siguiente Igual le gritaba Yo fui en la última En el contrarreloj Salí muerto La gente sabe que estoy resfriado La gente sabe que me golpeé En hora de la práctica En esa prueba ¿Cuántas vueltas tuve que dar yo? Solo para poder recoger Todo el equipo Y cuántas con el equipo después de ir Y ellos que salen de último Que nada más tienen que dar Cuatro o cinco pasajes Se supone que están al 100% Y aún así no lo dan Porque cometen errores O andan atrasando al equipo Obviamente mi llanto Es la impotencia No es de tristeza Es impotencia Porque obviamente Hay ciertas personas Que quieren dar lo todo Por el equipo rojo Y otras Que obviamente lo están atrasando Y si es así Jamás vamos a seguir Consiguiendo victoria Vamos ahí en picada A nadie le gusta perder Y de la forma que estamos perdiendo Ya No tiene respaldo ya Estamos perdiendo de formas Que por más que nos esforzamos Que le ponemos todo el ímpetu Damos el 100% No se nos da Yo entiendo la frustración de Jam Yo también estoy igual Tratamos de ejecutar Diferentes estrategias Tratamos de hacer Alineaciones diferentes Pero no se nos da Y bueno por acá Jamó de lo molesto La tarde de ayer Frustraciones sentías Por la pérdida del equipo Escarlata ¿Qué tienes que decirle A tu capitana? Porque esto Te lo he venido escuchando Ya durante esta semana No a la capitana Ayer lo hablamos Se lo dije No lo dije solamente En las cámaras de Gante No lo dije en el streaming Se lo dije de frente Le dije Luli Hay que estar claro Cada quien Quien cometió errores Cuando se cometieron los errores Y porque se perdió La última La última competencia Mi enojo Es mi frustración Es la impotencia De saber Que tenemos todo Para poder ganar una competencia De que realmente Cuando nos esforzamos un poquito Nos alcanzamos a un equipo De que nos llevaba Media vuelta por delante Y estuvimos al lado O sea Nos faltó nada Por apretar Un poquito más de corazón Un poquito más de ganas Para poder Para poder ganarle El equipo amarillo Si el equipo amarillo Fue superior en esa prueba Entonces Ahí está mi enojo Y esto va dirigido Creo que el equipo ya sabe Que está pasando El equipo ya sabe Que tenemos que hacer Ya queda en cada uno Trabajar Hacer el engranaje Y trabajar como equipo Pero esto que voy a decir Va dirigido Para una cosa Que salió en el ¿Cómo se llama? Lo que se llama al principio En el doku Esto va para el señor Foukencio Con todo respeto Que le tengo ¿Qué dijiste? Si no me acuerdo Que fue lo que Las finales Las finales Es donde yo lloro Esto no es una final Para que no lloro El hakel pensó Que solamente llorabas en finales Mira Dos cosas Cuando tú Te vivas esto Como me lo vivo yo Cuando tú Le agarres cariño Al equipo De tus amores Cuando tú Intentes Dar tu 100% En el campo de batalla Y tu equipo Quizá no te respalde O a veces tú mismo También No te salgan las cosas Vas a saber Lo que es frustración Y está bien Y te voy a decir algo No me siento menos Cobarde No me siento más cobarde Ni me siento menos hombre Por llorar Lloré Porque tengo un objetivo Con el equipo Y quizá no se está cumpliendo Lloro en las finales Porque he trabajado He sacrificado muchas cosas Para poder cumplir Los objetivos Y quizá no se me ha dado Y de eso se trata En la vida Te voy a decir algo Para que Aprendas un poquito Porque parece que no sabes Todavía lo de la vida La vida te va a tratar así La vida te va a tirar Una y mil veces Y depende de ti De como asimiles las cosas Y como trabajas En base a esa derrota Si Lloro Y no me siento menos hombre Por llorar Y lo digo aquí al frente De todo el mundo He llorado miles de veces Y no simplemente por calle 7 He llorado fuera Y dentro del campo de batalla Y eso no cambia Mi forma Y mi objetivo De querer seguir aquí Entregando el 100% Ojalá tú tengas 10, 11, 12 temporadas Y tengas las mismas ganas Y el mismo entusiasmo Que tengo yo En el campo de batalla Y el compromiso Que tengo con mi equipo Y te voy a decir algo Si siento que me falta El respeto Porque si tuvieras Un poquito más de respeto Por los competidores Que tienen un poquito más de años En el campo de batalla Te aprenderías a callar esa boca Y si no te la callas Te voy a enseñar Cómo se calle una boca Hermano Bueno Por acá Ya modelo Palabras fuertes Y contundentes Hacia ti Fucensio ¿Qué tendrías que decirle? Yo tal vez no Yo tal vez no sepa Qué decir Porque esos sentimientos Que él lo está viviendo Yo no los puedo vivir Porque yo no soy capitán Pero a pesar de todo Que yo soy un Nuevo competidor ¿Me puedes dejar hablar? ¿Me puedes dejar hablar? Dime si quieres venir a hablar Y ganar fama aquí también ¿Quieres tu minuto de fama? Entonces Como les decía Tal vez yo no sepa Cómo afrontar todo eso Porque no soy un capitán Soy un nuevo competidor Dentro del campo de batalla Aquí se viven emociones Y si lo dije Bueno Entrena a tu equipo Y lo vuelvo a decir Si no vas a seguir perdiendo Bueno Por acá Fucensio Reitera Lo que mencionaba En el doku Esto está Que pique y se extiende Acá en el campo de batalla De Calle 7 de Panamá Lo cierto es que A ver Tú sabes cuál es el problema Fucensio Que cuando ya la ve por perdida Él sigue Y sigue Y sigue No sabe cuándo Retirarse de la batalla Hermano Eso te pasa factura Paso a paso Es lo único que digo Fucensio Paso a Bueno Seguimos por acá Con competencias Y venimos con la competencia Lúdica chicos Para que se relajen un poco Y el que nos va a explicar Cómo es la dinámica Es el señor Alfredo Que está acá con nosotros Adelante Bueno Vamos a explicar Una de las pruebas Más divertidas del día Porque Si uno de los dos equipos Logra posicionarse Por delante Y ganar En cantidad de victorias Se va a ir para la isla O la playa Así que El equipo que quiera irse a la playa Tiene que ganar Estas competencias Que son las lúdicas A ver Vamos a explicarlas Vamos con Claudia y Nixon Vamos a explicar la prueba Muchachos Los competidores salen Ah va conmigo Dale listo Que Nixon no quiere problemas Nixon no quiere problemas en casa Dijo No vamos a explicar esa prueba Porque yo no quiero tener problemas En casa Salen los competidores Deben agarrar la pelota Con la cadera No con las manos Tampoco se pueden agarrar Entre ellos Si la pelota se cae Deben recogerla del piso Sin tocar la misma Solamente la pueden recoger Con la cadera Y ponerse de pie Juntos Luego que la coloquen Encima de ese tornillo Que está ahí Vamos a suponer Que la pusieron Muchachos Acomódala rapidito Acomódala Acomódala con la mano Eso listo Buscan pañuelo Regresan Y hacen nuevamente El circuito Para tocar la campana Y darle espacio A los siguientes competidores Me gusta ¿Cómo va el puntaje Demi? ¿Cómo va el puntaje? Ok, acaba ganando el equipo escarlata 4 puntos a 3 el equipo amarillo Si el equipo amarillo gana Hoy empataría el asunto Y se definiría mañana Así que todo va a depender De lo que suceda hoy Pero si ganan los escarlatas Ellos serían los que automáticamente Estarían yéndose A las islas paradisíacas Del archipiélago De las perlas O sea, ya ellos tienen Un pie en la arena Y una en el campo de batalla Exactamente Así mismo Bueno, dicho esto Preparados competidores ¿Qué pasó? Seguido Sí, es una prueba corrida Preparados Empareja Comenzamos en 3 2 1 Calle 7 Inicia por acá La competencia lúdica En pareja A Eddie Kelly Con Brian En conjunto acá El equipo escarlata Está Liz Con Cocolin Vamos a ver Quien es el más efectivo El equipo amarillo Toma rápidamente El primer pañuelo Daniel Domínguez ¿Cómo está usted? Ya se le quitó La molestia A Daniel Todavía sigue molesto Vamos a continuar Con la competencia Por acá Hasta que a Daniel Se le pase la molestia Porque bueno Son cosas que pasan No todos los días Te hacen una inducción Como la que le hicieron A Daniel El día de hoy Así que Vamos con la competencia Se cae la pelota El equipo rojo Tiene que recogerla Ojo Sin las manos Muy bien Rápidamente se recuperan Y ya colocan la pelota En el tótem Van rápidamente A tocar la campana Sale el equipo amarillo Un poquito de ventaja ¿Cuántas campanadas van? Dos a dos Excelente Va el equipo amarillo Con un paso de ventaja Toma pañuelo Regresan La pelota en la cadera No fue Se les cae la pelota El equipo escarlata Alfredo Y acá es interesante Cómo ellos hacen Buscan la forma De cómo levantar Esa pelota Por acá el equipo amarillo La aprovecha Y recuerden chicos Que si el equipo amarillo Gana hoy Esto se empataría Y pondría más salsa El asunto Porque entonces Esto se tendría que Defrir mañana Así que todo va a depender De lo que hagan hoy Los chicos Los escarlatas por acá Con problemas todavía Kevin y Luli Por acá Mientras tanto Rafa y Marlene Siento bastante efectivos En este momento Mira no me importaría Cuál de los dos Equipos gana Si no Me importaría saber Si nosotros podemos Ir también a la playa Con ellos Eso es lo que me interesa Pueda pregunta Alfredo Daniel está de regreso Cuéntame Cuéntanos Hasta el momento El equipo escarlata Buscando recortar El equipo amarillo Haciendo el trabajo Porque si el equipo amarillo No gana la tarde de hoy Estaría de manera triste Quedándose fuera Del campo de batalla Y yo hoy me hice Muy amigo del equipo rojo Para que sepas Daniel Justamente el equipo Que tiene la ventaja Bueno mira Me hice muy amigo de ellos Resulta que yo En el ensayo De hoy Hoy tuvimos ensayo A las 12 Ajá Y resulta que Los competidores Del equipo amarillo No llegaron ¿Cómo es eso? Tuvimos un ensayo Para una presentación Que vamos a tener mañana Que es Viernes de talento Y resulta que los competidores El equipo amarillo No llegaron Así que estoy muy molesto Con ellos Y me expongo de parte Del equipo rojo Así que si ganan la competencia Yo feliz Porque me voy para la playa Con ellos Aquí todo el mundo Quiere ir para la playa Ojalá no haga buen día En la playa Bueno Nos ordenan por acá El equipo amarillo Cumpliendo con los deberes Porque se han ido Dos campanadas por delante Neo Junto Perdón Es el señor Nixon Junto a Claudia Tapasco Ahí van De pancita De barriguita Colocando El balón en su lugar Y creo que es una De las técnicas más correctas Viene por acá El gran Moya Ay papá A ver La técnica del cojo Poquito a poquito Ahí está Coloca De pompis Ahí está De pompis Ahí de ladito Ahora de cadera Cadera con cadera Suavecito ahí Van a colocar El balón en su lugar Viene por acá Rafa Coloca el balón En su lugar No se cae La pelota Los escarlatas También Ahora Ambos equipos Han cogido Ritmo De competencia No están cometiendo Tantos errores A la hora de realizar Cada una De sus pasadas Colocando el balón En su lugar Una campanada Por delante El equipo Viene en las manos Al Luli Y al señor Kevin Están como manos Tesas Ahí está Viene Jan Modelo Con Made Fue la pareja Que le costó Hace un momento Viene por acá Jan con Made Ahí está Tiene las manos Ahí está Se despega Para ver Que el balón Está totalmente tranquilo Y no está apoyado Con ello Solo hay una campanada De diferencia No se pueden equivocar ¿Qué pasó? De Pompis Por acá El señor Brian ¿Qué es esto? Brian Por favor ¿Qué? ¿Cómo así? ¡Qué locura! Viene Son técnicas Daniel Es como una Están Están congelados Viene por acá ¡Epa! Da el balón Y le pedimos A los competidores No invadir El circuito Contrario Por favor Daniel Respeten el circuito De los compañeros Cuénteme Demi Oye Esto está empatado Y de la nada El equipo de Escarlata Se ha ido Arriba Mira Me siento más cerca De la isla Me siento más cerca Demi A ver Alfredo Tú Ni sabes Para cuál de los dos Equipos vas La cosa que tú vas Sea cuál sea De los dos ganes Así es Así es Oye Pero yo quiero saber Si esto va a ser Sábado Domingo Para ir pidiendo Para ir pidiendo Permiso Demi Para ver si tiene que Para ver si tiene que Sacar una solicitud De algo Bueno Demi Le voy a informar ¿Ustedes cuántos días La semana trabaja? Yo trabajo Todos los días Daniel Pero de lunes a viernes Bueno Los dos días Que usted está libre Va a poder ir Bueno Eso depende del patrocinador No depende ya Ni siquiera De nosotros Como el equipo Hay que ver mañana Y si el patrocinador Le Y si el patrocinador ¿Qué pasó? Es que si es de Chapa Domingo Yo no puedo Ah bueno Demi Chau que te vi Patrocinador Pido que se pueda De Domingo Chau que te vi Demi Porque no vas a sacrificar Nuestro domingo Porque tú no puedes Demi Hay que ver Mira esto ¿Qué es esto? A ver por acá Los escarlatas Ah el balón Los colocan Ay se arrebató Luli Luli que deja la locura Va el balón al piso Y vamos a colocarlo Y ahora los amarillos Son los que mantienen La ventaja A favor Daniel es que esta pareja De Luli Y de Kevin No ha sido La verdad Muy comunicativa A la hora de realizar Esta competencia Para no decir malos pues Ha sido la pareja Que más le ha costado Sí Viene por acá La técnica La técnica De la pompis Viene Y esta es la pareja Más rara La de Neo Y Eddie Kelly Puras técnicas raras Sacan estos dos Vienen por acá El señor modelo Ay modelo Cuidado que esto Relajito Te cuesta en el viaje Hay reclamos Hasta en las lúdicas Daniel Es que Es que es un premio Que todos quieren tener Claro Entonces el señor modelo Quería que subila Con pipia Con pirulete Como si estuviese Jugando fútbol Y ahí se demoró Viene por acá Van a colocar el balón En su lugar Da la campanada Leonardo Sale Claudia Y esta es la pareja Más rápida Es como si estuvieran Bailando Demi En un toldo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó modelo? Con calma No vaya a hacer nada Que después se vaya a arrepentir Y pueda ser sancionado Ahí está Coloca el balón En su lugar Epa Y cae el balón La frustración Del señor modelo Dice que ¿Por qué te echas para atrás? ¿Por qué echas la nalga para atrás? No la puedes echar para atrás Viene Ahí A ver Ahora sí lo tiene Ya se me está quitando la molestia Con el equipo amarillo ¡Tala campanada! Qué conveniente Señoras y señores Tengo que anunciarle algo ¡Eres pica flor! Estamos Entrando En el último minuto De la competencia Y bueno por acá El equipo amarillo Ha sacado la casta Vienen motivados Quieren empatar esto Quieren estar ahí Para poder Irse Como cangrejos Allá Eddie Kelly y Brian A la playa Por acá lo intenta Ros y Moya Queda pocos minutos Esta está 14 a 13 Pero ojo Todavía hay tiempo Pudiese pasar algo Si el equipo carlaza Se aploma Hay que ver Qué hace el equipo amarillo Sale Luli Kevin Haciendo su pasada Pero por acá Leonardo Junto con solo Bastante efectivos Se acaba el tiempo Muchachos Esto está empatado Pero el equipo amarillo Tiene media vuelta De ventaja Y acá la pareja Más efectiva Eso lo decía Él y Claudia Siempre salen juntos En parejas Pero esto está empatado Ahorita En posición Daniel Que le cae la pelota Atención Se la tomaron Con la ligera Demi Termina ¿Qué pasó? Vamos a ver Se acabó el tiempo Se acabó el tiempo Y si los escarlatas ganan Creo que se van para Señoras y señores ¿Qué pasó aquí? No lo sé Pero si todo Está como indica Son los escarlatas Los que se han ganado El premio Ay, ay, no sé Va a haber Repetición Vamos al bar A ver el bar Vamos a ver Si todo está bien Cuando entramos En el último minuto El equipo amarillo Iba como por dos campanadas Adelante No, no, no Antes del último minuto No nos cantaron Las dos campanadas Que les digo Antes de que Yalmodelo y Madre Pusieran la pelota Llevamos dos vueltas Arriba Qué pena con ustedes Sí, hay algo ¿Quiénes eran sus últimos De su alineación? Hay que revisar Nixon y tú Eran los últimos Cuando Yalmodelo y Madre Nunca pusieron la pelota Nosotros llevamos dos vueltas Arriba Vamos a ver la repetición A ver Pero hay que ver algo Hay que ver algo Aquí está A ver Chicos Chicos Escuchen Vamos a ver 16 a 13 Vamos a ver Tranquila Claudia Viendo Resolvemos Acá está el error Epa Aquí está el error Un error de dedo Un error de dedo Es que el que anota El marcador Seguramente le va a lo rojo Van a decir Así irá la gente Un problema Echa hacia atrás Vamos a centrar un poquito Más atrás Ahí está Ahí está En el 19 El marcador Señoras y señores Gana El equipo Amarillo Y se Empada Ustedes no me van a venir A mí a callar Cuando Nixon Y yo nunca fallamos La pelota Madre ni ya Se demoraron un siglo Y van a venir Que están iguales Que nosotros No pasa nada Está bien Pero que las regas Sean para todo gusto Si no se puede agarrar No se agarra Si no La pasada es inválida Eso con Eddie Kelly Y con Brian Busquenle un calmante A Claudia Por favor Y bueno El equipo Amarillo Logra Empatar Esto Y mañana Se define Todo Vámonos Al cambio Y ya venimos Con más Aquí en Calle 7 Conéctense Bueno Estamos de vuelta En el campo De batalla Ha sido un día Increíble Un día Hermosísimo Vinieron la gente De la competencia De barrio Le metieron salsa Le metieron emoción Demostrando Lo fanático Que son La energía Que le meten A la competencia ¿Qué pasó Nio? ¿Qué pasó Con la competencia De la playita? Ey Novia Ey Nio Sara Te están mandando saludos Ah Hola Sara ¿Cómo estás? Te mando saludos Y un beso grande Emily no está por ahí Emily no está por ahí Es que no me ha dado La vuelta por allá Igual Mándale saludos Ey Sí Quiero mandarle un saludo También a Emily Ey Lleva como tres semanas Ya respondiendo Mi nombre ahí En el streaming Está bien Pronto te traigo el programa Ey Sí hermano Vamos a dar la campanada Número 17 Y nos bajan a 14 Eso que es producción ¿Por qué no llegaron ¿Por qué no llegaron Hoy a la práctica de baile? ¿Qué pasó bro? Me dejaron solo Estoy muy molesto Con ustedes ¿Sabes? Muy molesto Pero tú sabes Que yo soy one shot bro Tú me enseñas un momentito Pero es que eso no es así Esto es algo de profesionales Hay que llegar a la hora El ensayo ahora a las 12 Porque ustedes llegaron tarde Ni siquiera llegaron tarde No llegaron Nosotros llegamos a la hora Tú no llegaste a la hora Llegué a las 12 papá Yo estaba aquí Hay videos Hay pruebas Yo estaba en la tarima A las 12 ensayando con los muchachos Aquí está el testigo Kevin Ah tú estás hablando Ah ya es que yo no sabía hermano La práctica del baile Porque mañana tenemos show de talento ¿Sí o qué Kevin? Respeta al campeón No estás hablando así Sí exactamente 12 del mediodía A las 12 estábamos todos los rojos Y los amarillos Brilla por tu ausencia ¿Cuánto tú le pagas a él Para que te tire flores? No, no, nada Cero Yo no le pago nada Las cosas como son papá ¿Llegaron o no llegaron al ensayo? Te lo voy a repetir Respeta al campeón Brian Él dice 12 12 de la tarde Hay que estar aquí ¿Y eso lo avisaron? Hoy a las 9 de la mañana Ajá Pero ¿y tú cómo explicas? Está bien que avisaron hoy a las 9 de la mañana Pero estaban todos los rojos Porque no había ningún competidor amarillo ¿Tú sabes dónde yo vivo? Yo hoy sí tenía algo que hacer Yo vivo al otro lado del planeta ¿Tú sabes dónde yo vivo? Aquí mismo Aquí al lado Ajá Aquí te voy a leerlo Porque yo jamás he dicho esta mención Así que no me la sé Y si me equivoco me perdonan Vuelve a la liga española Vuelve a la liga española Y puedes verla completa A través de VIX Premium Contigo Si eres cliente Tigo con servicio de TV Recibe 50% de descuento Por dos meses 50% de descuento Oh my goodness Contigo Suelta la DJ Ey que les ven acá por favor Para que te dijeron Super 99 Ah Super 99 Vamos de nuevo Borren eso muchachos Vamos con la publicidad de Super 99 Super 99 está siempre cerquita Visita nuestras 49 sucursales ¿De qué te conviene? Te conviene Viste me la sé vale Me la sé Vamos bien papá Que supa Mira Que les ven acá Ven para que me ayudes Porque estoy aquí sudando frío Estoy todo nervioso aquí Oye Quiero prenderme la nueva coreografía Dale pues mañana Mañana vamos a practicar la prueba A las 12 Oíste Te estoy avisando Con Con bastante tiempo Así que espero que llegues aquí A las 11 y 58 Ok Aquí voy a estar a las 12 Del mediodía Para prenderme mi coreografía Mándale esa Ritmo Sí Sí Para ti lo de nuevo Que supa Saludos Saludos a Lucía Saludos a Dafne también Que nos estaba viendo Y que le mandó el saludo Pero no tenía el micrófono Así que Lucía No ¿Quién es Lucía? Saludos a Lucía Besos y abrazos para ti ¿Quién es Lucía? Lu Oye Lucía Lucía Vale La flaca Lucía Te quiero mucho Vale Saluditos Jamás pensé que Lucía iba a estar aquí Conectada Es que está por Europa Lucía Yo pensé que iba a estar como paseando Que se yo Y tú también te vas No te vas a llamar Hola Lucía Amor para ti Oye Estás trasnochada Mira Es que le que te pareció La competencia de barrio Oye Estaba buena Yo quiero Yo lo quería hacer Pero una vuelta nada más Estaba emocionante esa prueba En equipo Que sea en equipo Oye Me gusta porque Utilizan varias estructuras Siempre en la competencia de barrio Están utilizando varias estructuras Entonces los competidores Salen con todo A meterle al circuito Y se ve buenísimo De nuevo la mención De nuevo la mención del Super No dan pruebas así Super 99 está siempre cerquita Visita nuestras 49 sucursales Porque desde que te conviene Te conviene Hey Eddie Kelly ¿Ya te tomaste tu Coca-Cola Sin azúcar? No amiga Hazlo rápido amiga Antes que alguien más se la tome Disfrútala en su nueva presentación De 355 ml Por solo un peso Y estamos de vuelta por acá Estamos viendo los resultados De lo que fue la competencia En las votaciones En la apertura del programa A ver El equipo amarillo por acá Tuvo 3.652 likes Y 1.027 comentarios Y el equipo escarlata Tuvo 4.265 likes Y 1.077 comentarios Así que el equipo escarlata Se llevó el premio ¿Qué fueron? 5 segundos o comida Y los fanáticos Gracias Gracias fanáticos Porque decidieron Que se llevaran una cena Y adivinen que Obviamente acá nosotros También nos beneficiamos De esto Muy contentos por acá A ver Sandrita A Sandrita Ya tú sabes Vámonos con Alfredo Y con Daniel A ver Para que expliquen La siguiente competencia Así es Demi Vamos con la segunda competencia Del día Válida por 200 puntos Los muchachos ya están Preparados para la competencia Esto arranca así Llevan la llanta Con el mazo Van a hacer un círculo A través de la jaula infernal Alrededor de la jaula infernal Y cuando llegan al centro A la parte frontal De la jaula infernal Van a hacer zig zag A través del tanque Luego pasan la llanta En ese punto Toman pañuelo Y deben hacerlo Con la llanta en la mano Nuevamente regresamos Pero esta vez Vamos a ir directo Hacia la campana ¿Sí? Entonces Una vuelta A la jaula infernal Zig zag A través del tanque Y las llantas Que están en el tótem Agarran pañuelos Con la llanta en la mano Y regresan en línea recta Hasta la campana Y le dan espacio Al siguiente competidor Me gustaría saber Si esta competencia Será a duelo A duelo Alfredo A duelo Esta competencia Perfecto Entonces Dicho esto Dada esta información Alfredo Pero adivinen Ay Adivino El día de ayer Pasó algo particular Con la competidora ¿Qué pasó? Buena pregunta Vamos a ver Sí Edikeli No se ponga Con esa cara Y que con los lentes Vamos a ver ¿Qué pasó? ¿Por qué? No entiendo Cómo las mujeres Somos más rápidas Que los hombres O sea No entiendo Que Nixon Que Nio O sea Que los demás No importa Pero que Nixon y Nio No hombre No No El amor Dicen que están enamorados Entonces Me van parando de eso Edikeli Ay Dice que si hay algo Que reina En su equipo En los caballeros Es el amor Oye Dios mío Fucencio También fue otro Pero ella se está Responiendo De ese amor No quiero que venís Dani Dani y Rafa Por favor no me vengan Con que se están enamorando Por favor No, Dani no puedo Dani no me lo metas El problema Edikeli Ah, verdad Ya, va, ya Verdad Verdad Y él es el esposo De una amiga Con la que yo bailaba Cierto Sorry No me acordaba Pero Nio y Nixon Yo no sé Yo no entiendo No entiendo Pónganse en las pilas No me digas Que el amor Que no Que el amor Que no sé qué Vayan separando Las cosas Edikeli Yo nunca esperé Esos comentarios De ti Ahora porque Tienes los lentes De Genia Ahora Quieres arregañar A todo el mundo Que no queremos Meterle a las competencias Yo sinceramente En el zigzag De la escalera Bueno No le puede dar más Porque no tengo Está enamorado Nixon No tengo La estatura Del señor Dani ¿Quién? El amor ¿Quién? Nixon ¿Qué es el poder De la decisión Para usted Nixon? Mira Yo te voy a explicar Algo Daniel El poder De la decisión Tú decides Cómo estar Independientemente De la situación Voy a poner Un ejemplo Claro Si hay un momento Triste Tú puedes Decidir Estar bien Porque la tristeza No te va a llevar A nada Sí A superación Y este tipo De cosas Pero tú decides Cómo estar Por lo menos Un ejemplo Eddie Kelly Eddie Kelly ¿Está molesta? Porque Porque Neo Y yo Bueno Dice que Neo está enamorado De una muchacha Yo estoy enamorado Por acá Que no sé qué Pero adivina Yo puedo estar así Pero yo puedo Decidir algo Yo decido competir bien Y usted En la foto Porque ha desviado Todo el tema ¿Qué poder Tomó en la foto Usted? ¿Qué poder? El poder De la decisión Se volvió gago Ahora ¿Qué decisión Tomó usted Aquí entonces? Yo decidí Mira Si tú ves la foto Yo decidí Dar un paso firme Pisar firme Ahí Yo tomé La decisión De darme La oportunidad Con una persona Esa es la decisión Que yo tomo Oye Cuando los años Nos besé Y nos repite Y nos repite Ajá ¿Qué más quieres saber? Uno Uno Cuando yo hablé En el VTR O sea Yo no estaba molesta O sea Yo no estoy molesta Yo no sé por qué dice Él que yo estoy molesta Dos Dos Se me olvidó Me pasó lo mismo Que ¿Quién? Que Luli creo Dos Yo no he dicho Que no están Dando el todo Por el todo Que no le están metiendo Yo sé que le están metiendo Pero Que sean más rápido Como antes Como antes Bueno ahí está Nitson Como antes por favor Bueno Estamos listos Y preparados Mira Nitson Se le olvidó Hasta el casco Anda caminando En las nubes Nitson La segunda competencia Del día En duelo Donde se verá El power En las piernas Pukencio Arranca En tres Dos Uno Ok Uno Calle siete Por acá sale la competencia Daniel La segunda del día Una competencia De llantas En donde por acá Sufre mucho Las piernas Si la competencia Se vuelve más extensa Por acá Nitson Con muy buena técnica Logra sacar Casi que una media vuelta De ventaja A favor del equipo amarillo Kevin por acá Está ya tomando Pañuelos Y ¿Qué pasó? Duelo Duelo Primero Duelo Para Y Viene ahí A Ahí Ahora sí Ahí 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 Cuando los años Nos besen Y No 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 Cuando Ya Oye Raza A ti también Segunda Se siente El amor Arranca Siguiente duelo Marlene O Claudia Versus Liz Ahí están las dos A ver Y arranca En tres Dos Uno Calle Siete Bueno Señoras y señores Viene el equipo Escarlata Representado por Liz El equipo amarillo Representado por Tapasco Uy Cae la llanta Y esto sí que es complicado Cuando la llanta Cae Poder Volver a la competencia Pero bueno Liz Lo está haciendo Avanzando Liz Coloca la llanta En su lugar Nuevamente Teniendo problemas Los escarlatas No han podido Hasta el momento Hacer una pasada Limpia Dentro del circuito Y Tapasco Lo aprovecha Da la campanada Ahí Nuestra Bailarina Profesional Claudia Tapasco Viene ahí Ignoró a Jan Dice No le voy a meterme A Jan Vaya Y celebra El clásico favorito Tiene un toque de western Prueba el cuarto de libra western barbecue Será el más rápido En probarlo Visita McDonald's De miércoles a domingo Las 24 horas Ya yo probé esta hamburguesa Y está riquísima Vamos Vamos Con el siguiente duelo Demi ¿Quiénes son? Por acá está en campana El señor Moja El que da Y su ¿Cómo? ¿Cómo? Su ¿Cómo? Igualito de mí Versus Nio Brian en campana Y esto arranca Rápidamente En 3 En 3 2 1 Calle 7 Ahí está la patrona Dando la partida ¡Epa! Se le cayó la llanta al Ferrari En la partida Y ahora va a ser muy difícil Poder recortarle a Nio Pero él es un Ferrari Cualquier cosa puede pasar Viene Nio Metiéndole velocidad Moja también Da la campanada Nio Se plateó Daniel Se lo plateó Ay Ay Ese paso nada más le sale bien a él Daniel Vaya Me gusta Me gusta el flow De Brian Y el equipo rojo No ve la luz A ver Siguiente duelo Bravo ya modelo Madre Versus Marlene Y esto arranca En 3 2 1 Calle 7 Ahí está la patrona Dando la partida Madre y Marlene Son las dos competidoras Que buscan Darle el punto Uy Los encarlatas No han podido Todavía No lo han podido hacer Una vuelta limpia Le ha costado Un mundo Por acá Marlene Fácil llega Da la cuarta campanada Para los amarillos Viene la mamacita Con su tic toc No hay Gracias Ahí Voy Voy Ahí a Brian Ahí a Brian Arranca Allí este duelo Ya es modelo Feliz Míralo Feliz Está Contra Dani Y arranca en tres Dos Uno La patrona soy yo Calle Siete Arranca por acá el equipo de Escarlata Vamos a ver si modelo puede dar el primer punto para su equipo O si Dani mantiene allá en lo más abajo de la tabla a los Escarlata Pero el señor modelo se le cae la llanta Pero a Dani también comete más Dani cometió un error más grave que el señor Epa Dani ya se puso bravo Dani Es que esta llanta parada es prácticamente del tamaño de Dani Mira, mira, mira modelo No quiere celebrar No quiere celebrar Es un punto dice No es nada Cuatro a uno El equipo Mira como Fritín te busca Te extraña Jan Jan, Fritín te extraña Jan, Fritín te extraña Él le gusta cuando tú bailas con él Cuando tú le das un besito a la cámara Arranca Dani Se hace difícil Daniel Ahora sí Dani Arranca el 10 de duelo Entre Dikellis y Ross Y arranca en 3 2 1 En memoria de Ray Calle 7 Ahí está Dikellis Metiendo en velocidad Ross también Aprovecha Ross Su altura Su peso corporal Para meterle turbo Pero hay que tener cuidado con esto Se le cayó la llanta Y ahora Dikellis pasa Y nuevamente se le cae la llanta Ross Una pasada que podía pintar fácil por tamaño Edikellis Saca el punto Y viene el bailecito Quita el mazo y baila Ahí Vaya 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 Este que Edikellis Este pasito es nuevo Usted no lo entiende muy bien Yo tampoco lo entiendo muy bien Tal vez los niños en casa que se divierten viendo tristos Entenderán este tipo de bailecitos nuevos Bueno por acá el señor modelo Hablaba con el equipo Piden cambio de carril Cambio de carril Demi arranca En 3 2 1 Calle 7 Cambio de carril es por acá Una nueva ronda para los competidores Nixon rápidamente Y Kevin también para intentar Darle ese punto a su equipo por acá Nixon con problemas con la llanta Pero aún así vuelve a la posición Aquí no ha pasado nada Ambos competidores están tomando pañuelos Y acá se define todo A ver Campanada Para el equipo rojo De que la otra Quienes siguen Demi En posición abajo están Liz y Claudia Por ahí Kevin lo sigue celebrando Claro son 2 puntos Versus 5 El equipo amarillo todavía está adelante Por acá hay reclamos A ver Creo que Kevin no tiene el mazo agarrado a la hora de tocar campana Vamos a ver acá la repetición Los jueces se acercan Es válido el reclamo A ver Ahí está la mano Por acá están los jueces Analizando Porque la regla es Tocar la campanada Agarrando el mazo Yo no voy a opinar nada Los jueces siguen viendo Las imágenes A ver Kevin Demi yo di dos pasos Él dio uno Es lo mismo Cometimos el mismo error ¿Eres cínico? ¿Eres cínico? Ahí se ve clarito Hermano Tú no Yo creo Yo creo que tú no estás Mira uno Dos Vas con una mano también Tú no estás entendiendo lo que yo estoy diciendo La campana tiene que tocarse con el mazo de la mano Tiene que ser mazo y campana No es que dimos más paso de más Tienes que tocar campana con mazo de la mano Ahí vemos Ahí vas Sueltas Y ahí Ve Ahí No está No No está A ver por acá El que va a definir esto Es el señor Teco A ver Cuénteme Para tomar pañuelos y tocar campana Tienen que tener el mazo tomado Kevin no tomó el mazo Por lo tanto el punto de amarillo Bueno Claramente Daniel El punto Es para el equipo amarillo Cuando los años nos pesen Y las piernas no caminen Los ojos se nos cierren Y la piel ya no se cierre Cuando el único que pesen Si es lo que hicimos en vida Y aunque nada de esto pase Es el amor de mi vida Seguimos con la competencia Y esto va a ir a ocho campanadas chicos Al equipo amarillo solamente le hacen falta dos campanadas Y el equipo escarlata pues le hacen falta siete Siguiente duelo Estamos bien con la matemática Estamos bien No le hace falta nada a los escarlatas Versus Claudia Casi todas Alfredo Adelante Y esto arranca en Tres Dos Uno ¡Calle siete! Ahí está Vamos a ver al ritmo de Alfredo Y de la patrona de mi becerra Vamos a ver que tal le va Liza avanzando Claudia también Donde la llanta se le salga una Hasta ahí llega la competencia Pareja la competencia A ver señoras y señores Liz cerca Parece que lo tiene la competidora El equipo escarlata Y así es Sin errores Liz Tiene el segundo pañuelo Siguiente duelo Daniel Moya versus Brian Y arranca en tres Dos Uno ¡Moya! ¡Calle siete! Sale el señor Moya El Ferrari Por acá A ver que tal le va Contra Nio Cae la llanta de Moya Avanzando Nio Parece tenerlo El competidor Amarillo Moya No No Pudo Esa Vez Y el punto Y Ahí está Y Y por acá El equipo amarillo Está solo a un punto De llevarse Esta segunda competencia De la tarde El equipo rojo No ha sabido Cómo colocar bien El mazo Con la llanta Es que si te das cuenta El equipo amarillo Coloca la llanta Encima De la De la de abajo Pero que quede un poco Como marcando Por dentro de la llanta ¿Qué pasó Nixon? ¿Todo bien? Que no le diga la técnica Que no le diga la técnica Ah Disculpe Es que yo estoy muy molesto Con ustedes Marlene Continuamos con la competencia Señorita Demi 3 2 1 Calle 7 Vamos a ver Qué tal le van Las chicas por acá Empiezan A meterle velocidad Marlene Quiere terminar Esta competencia En este momento Pero la llanta Cae Y Made Tiene ahora La ventaja ¿Podrá Made Robar el punto? Marlene Le mete Turbo Y Chao Que te di Da la campanada Y victoria Y los 200 puntos Están Con los amarillos No Música Me fui con una Van Eddie Kelly, ¿dónde está usted? Véngase por acá, porque sientes aquí de manera cómoda, Eddie Kelly. Yo me pregunto lo mismo, Eddie Kelly. Pero pasó algo en horas de la práctica con su competidor favorito. Vamos a verlo. Acá vemos quién es este Rafa. ¿Qué está haciendo Rafa aquí? ¿Está chateando o qué está haciendo Rafa? ¿Eh? ¿Qué le dice? Míralo. En eso es que se la pasa Rafa en las prácticas. Al parecer. O sea, yo le dije, Rafa, Rafa. Y él búscalo chateando. Rafa, ¿qué está haciendo? Rafa, ¿qué está haciendo? ¿Qué? Bueno. Señor Rafa. ¡Oh! Mostraron eso, pero anteriormente yo practiqué. ¿Sí o no, papi? Todas las pruebas. No estamos... Todas. Todavía estábamos practicando. Fui uno de los mejores en la llanta. Fui uno de los mejores en la llanta y no me pusiste. ¿Y por qué no lo pusieron? Sí, uno de los más altos y en teoría más pesado y más fuerte. Porque las alinaciones no me dan. Ah, ok, bueno. Nos vamos al cambio comercial. Mientras esto es por acá porque Edi Kelly tiene un problema. Y es que se va a acabar. Se va a acabar porque mañana es la prueba amenazada. Y está Dani, Leonardo y Rafa. Y ahí viene uno de los dos, uno de los tres. Y ya no le va a tocar otra que ponerlo sí o sí prácticamente. Así que nos vamos al cambio comercial de vuelta. La tercera competencia del día, válida por 300 puntos. ¿Qué va a definir? ¿Podrá el equipo Escarlata salir de la marracha? ¿O los amarillos van a seguir dominando la tarde aquí en el campo de batalla? ¿Te animo con más? Vuelve a la Liga Española y puedes verla completa a través de Viz Premium. Contigo, si eres cliente de Tigo con servicio de televisión, recibes 50% de descuento por dos meses. Y mañana va a haber competencia de amenazados. Mañana se va un competidor, ya sea hacia amarillo. Todos son amarillos los amenazados. Rafa, Dani, Fucencio, tienes toda la razón, Ahmed. Y por la parte acá femenina, o Made, o Sol, o Ros. Así que sí o sí se va un amarillo mañana en la parte masculina. En la parte femenina vamos a ver qué acontece. No sé, vamos a ver porque todo va a depender de la prueba. Hemos visto una Made que psicológicamente a veces le afecta el campo de batalla, pero a veces saca las garras. Hemos visto una Sol un poco más constante. Y está por el otro lado Ros, que pues saben, está el temor de lo que pueda suceder con su hombro, pero con todo y eso ya va a las competencias. Por acá el equipo amarillo entonces gana lo que es la segunda competencia de la tarde en duelos. Y acá, ¿quién ganó la primera? El equipo de Escarlata ganó la primera, tal cual. Así que todo se va a definir en esta última prueba, que por lo que vemos, bueno, va a ser de estas de pasar, ¿ve? Estas cadenas se mueven muchísimo, por lo que veo, va a ser, ustedes saben, pisando la cadena. Obviamente yo en tacones, omítanlo, mucho más complejo. Pudiese intentarlo, me viera Carlita. Me viera Carlita y me regaña. No, pero en tacones no, después me dobló un tobillo. Ian, saludos para ti, gracias por estar en sintonía acá en el streaming. ¿Y quién más? Jocelyn, saludos para ti también. Sigan conectándose, sigan mandando sus saludos y comentándonos, a ver qué tal les parece todo. Vamos a buscar acá a los chicos. Ustedes disculpen. Gracias. El enredo que yo tengo aquí con este apuntador. Casi me dobló un tobillo por estar estornudando y por estarles diciendo a ustedes de esto. Rafa, a ver. Bueno, acá Claudia Tapasco está conversando con el equipo amarillo. Estás amenazado. Y veíamos ahí enredos con la capitana. Sí, la capitana muestra lo que le conviene. Ella nos mostró que yo llegué temprano, que duré toda la práctica. Hoy me desempeñé como nunca. Pero un mensajito de no sé cuántos minuticos, me demoré ya enviando un mensaje porque tenía un inconveniente personal. Eso fue lo que mostró, nos mostró lo anterior. Bueno. Entonces, ¿qué está pasando con eso? Bueno, cada quien busca acá lo que le conviene, tal cual tú dices. Pero vamos a hablar acá de cosas que hay que tú sabes, conversar, derribar juntos esos estigmas. Hay que romper esas barreras ya y hablar con normalidad del periodo. Que nosotras, las mujeres y ustedes, los hombres, nos unamos a que esta conversación sea totalmente normal, Rafa. Porque como sigue el periodo, ya puede. ¿Y vas en esta competencia? No, no voy. La capitana no me quiere poner, me quiere cuidar porque mañana. Esa es la excusa. Sí, esa es la excusa según. Pero bueno, yo se lo agradezco mucho. No, es verdad, para que no te lastimes porque son cadenas, te puedes lastimar un tobillo, una cosa. Sí, es verdad, sí, es verdad. Lo que considera mi amiga de Ikeli, claro que sí. Dale, Rafa. Pues entonces ya venimos en poco tiempo, ¿cierto? Ok, bueno, seguimos por acá, mi agantes. Aquí está Foukencio, que ahí lo veíamos en pleque pleque con Yamodelo. Tiene un nervio, Pimo. Sí, oye, una... Es que mañana esto es decisivo. Mañana es el amenazado. Exacto. Y mira, yo no entiendo por qué los hombres... Yo le veo las pestañas a Foukencio, a Leonardo. Porque los hombres siempre salen bendecidos con las pestañas. Explícame, uno tiene que estar sacando pestañas falsas. Lifting me hice yo la vez pasada. Y te cuento que las heredé de mi mamá. Mira eso. Pero bueno, qué bueno. Tú te imaginarás, tengo una hermanita de dos años y saco las pestañas igualitas a las mías. De verdad, ay, qué belleza. A ver, Leonardo, ya voy a aprovechar que estás acá conmigo porque hay que conversar. Ya yo he conversado contigo de esto. Hay que derribar esos estigmas. Hay que romper esas barreras y hablar juntos del periodo que nos unamos a que esta conversación sea totalmente normal. Porque con o sin el periodo, ella puede. Ya estás listo, entonces, para esta conversación. Claro que sí, súper listo. Amanecí listo. Nací listo. Qué bueno, muy bien. Vamos entonces con la tercera competencia del día. Vamos a ver qué pasa. Si el equipo escarlata ve la luz. O si el equipo amarillo sigue imponente, pisando firme. Porque vienen con muy buena racha y pudiesen hoy, creo que llevarse el sexto día, ¿cierto? Consecutivo. Ganando. Faltándole entonces un solo día para el quiebre 7 de Encasotar de ganar el día de hoy. Así que vámonos con la señal porque ya venimos con el desenlace de la prueba aquí en Calle 7, Panamá. ¿Listo? Vámonos con la señal. Kevin, parce, busca la mejor Coca-Cola de todas. Obvio, Claudia. Atrévete a probar el irresistible sabor de Coca-Cola sin azúcar. 355 ml. ¿Y por solo 50 centavos? Sí. Yo voy por más. Yo voy mi Coca-Cola. Me pasó una especie de la calle hablándoles a usted y tenía el micrófono apagado. Pero bueno, no pasa nada. Está el profe Escobar dando por ahí el acontecer noticioso. Así que nada, acá está listo ya Edi Kelly, preparada. Amiga, ¿lista? No, ¿no te gusta esta prueba? ¿Por qué no? No sé. Entonces, dice que tranca, dice que si ustedes tranca, ustedes no se caen. Porque es la cadena, hay que pisar la cadena. O sea, pero yo dije que si yo tranco no llevo la cadena. No quieres, no quieres la levas. O sea, si yo tranco para no caerme. Ah, no pisa la cadena, no piso la cadena. Eso es lo malo, ese chiquita. Ay, entonces voy como aquí así y a veces que me molesta el hombro y la muñeca. Ahora conversamos acerca de la muñeca porque ya venimos a la porta inventando. Exacto, ahorita porta inventando. Vámonos con la señal y ya venimos. Con más. Muchas gracias, profe. Un feliz cumpleaños para nuestro compañero de Noticias, Miguel Ángel Cataño. Y no hay saludos, muchachos. Solamente es un cumpleaños. Rapidito, pues. Feliz cumpleaños para Osmar hasta Colón. Feliz cumpleaños también para Angélica Peralta hasta los Guayacanes en La Chorrera. Un gran abrazo para ti. Te deseamos todo lo mejor. También tenemos un feliz cumpleaños para... Vijanis. Un abrazo para Vijanis. Está cumpliendo tres añitos. Y vamos con la competencia, muchachos. Vénganse. Vamos. Tercera competencia del día. Vamos a explicarla. Los competidores salen de campana. Entran en el primer espacio pasando por debajo del triángulo. Deben tocar todas las cadenas para llegar al otro lado. Entran nuevamente en el último espacio. Pasan por debajo del triángulo. Agarran pañuelo y regresan nuevamente por su circuito. Si ganan, tienen que hacer este bailecito. Si no lo hacen, no se pueden llevar los 300 puntos del día. Dicho esto, listos y preparados, comenzamos con la tercera prueba del día. Válida por 300 puntos en Calle 7, Panamá. Los rojos están como en la iglesia. Esto arranca en... Tres. Dos. Uno. Calle 7. Vamos a ver qué tal le va... Vamos a ver qué tal le va al equipo Escarlata por acá. Buscan los Escarlata. Jay está en el campo de batalla. Dice que vino a traerle toda la suerte del mundo al equipo Escarlata. Lo cierto es que el equipo Escarlata busca salir de esa mala racha. Porque si pierden hoy, estarían a solo un día de un quiebre 7. Y eso todavía es más peligroso. Lo cierto es que por acá de Ikelis, metiendo la velocidad del señor modelo, dejaba algo de ventaja para esta cadena, movedizas. Una cadena que cuesta hacerlas. No te puedes confiar, no te puedes caer. Viene Leonardo. El fuque. Kevin Marella teniendo problemas. Y ahora el equipo, aunque remontó rápidamente, corrige Kevin ese traspié que tuvo rápidamente. Y ahora le empieza a sacar una leve ventaja al señor Foukencio. Viene por acá la competidora Liz Becerra avanzando contra Marlén. Marlén va a buscar recortar los competidores pendientes. Nadie quiere perderse. Le quedaba el pañuelo a Marlén. Y eso le hace perder un segundo. Pero acá lo importante es tener los pies firmes, Alfredo. Cuénteme. Esta escalera me trae recuerdos. Una prueba que tú tuviste en otra temporada. Se llamaba la escalera Asesina. No sé si tú te acuerdas. Era una competencia donde la escalera para subir, eran las alturas. Subían y eran unas escaleras hechas por aros. Y luego, arriba, en la parte superior, estaba un triángulo hecho por escaleras también. Y estaba todo sostenido por una grúa. ¿Te acuerdas de esa competencia? Ah, me están contando aquellas experiencias allá en el EMA. Claro. Por acá hubo una retención. Acá estoy con Teco. A ver, Teco, ¿por qué retienen al equipo a Marlén? No piso una cadena. Uh, bueno. ¿Cómo? Se saltó una cadena. No piso una. Se saltó. No la pisó, no la pisó. Oh, es importante. Porque muchas veces, es verdad, tú puedes ir de una cadena a otra sin tener que pisarla toda. Pero no es parte del circuito. Y acá, Daniel Sol comete un error garrafal. Toca el piso con el pie. Y obviamente tiene que regresar al inicio de la prueba. Y ahora el equipo Escarlata le han metido velocidad porque sabe el equipo Escarlata que ha estado en un momento muy favorable. Pero de un momento a otro el equipo amarillo despierta y le han remontado muchas competencias. Así que trata el equipo Escarlata de buscar mucha ventaja porque todavía queda un buen tiempo en el reloj, señor Alfredo. Me gusta, me gusta cuando las competencias son largas, donde hay que mostrar, donde hay que sacar la resistencia que todos los competidores tienen. Porque esto es calle 7, donde hay competencia de verdad. Ya van 3 minutos con 17 segundos y los competidores están todavía demostrando, metiéndole duro en cada campanada. Va Edikele subiendo ya la escalera de cadenas, avanzando. Uh, casi cae. Pero logra reponerse y sigue avanzando. Los competidores del equipo Rojo llevan una ventaja de dos campanadas, en este momento de una campanada. Y sale, por parte del equipo amarillo, el señor Leonardo. Está avanzando a través del circuito. Yaliz, por parte del equipo Rojo, está tomando pañuelo y va de regreso. Vamos a ver qué pasa más adelante porque todavía queda bastante tiempo de programa. Eso quiere decir que esta competencia va a ser bastante larga. Y esta competencia promete una campanada. No quiere decir nada, Daniel. ¿Qué va a pasar más adelante? No, no, es muy joven la prueba para decir que una campanada puede definir todo. En el afán de querer recortar distancia, se resbaló Marlén. Tocó el piso. Y usted sabe cómo es en calle 7 de Panamá. Apenas usted toca el piso, tiene que regresar. Y esto fue lo que le pasó a la competidora Marlén. Un saludo para Stephanie hasta la altiva provincia de Chiriquí. Avanzando los competidores. Ahí está el niño de Chilibre, Brian. Una vuelta y media es lo que favorece ahora al equipo Escarlata. Y que van a tratar de cuidar y de minimizar errores, Demi. Porque han estado sufriendo por muchos días. Así es, Daniel. De hecho, hoy sentía el equipo Escarlata con unas vibras distintas. Y es que no es para más después de tan mala racha. Y todo lo que pasó el día de ayer, la tarde de ayer, frustraciones. Creo que cada uno vino hoy con una mentalidad distinta. El equipo amarillo ha venido de muy buena racha. Y eso puede tender a que uno tienda a confiarse. Y están pasando este tipo de problemas. Hoy el equipo amarillo lo vemos en una competencia. No lo vemos concentrados. No lo vemos enfocados. Muchísimos errores cometiéndolos. Y creo que no es como algo normal verlo en el equipo amarillo, ¿verdad? Ver como tantos errores repetitivos. Sí. De esa forma. En este año. Demasiados errores ha cometido el equipo amarillo en esta competencia. No es habitual ver un equipo amarillo cometer tantos errores. Marlene, que es de la competidora que hace pasadas limpias, también se cayó. Solsec ha caído ya dos veces dentro del circuito. Y es por esta razón que el señor Nixon se molestaba. No le gustaba lo que estaba viendo. Sentía Nixon que estaba entregando la prueba muy temprano. Y le pedía velocidad al equipo amarillo. Sale Nixon. Nixon, porque ahora son dos campanadas más distancia para el equipo de Escarlata. Nixon avanzando. Da la campanada del equipo Escarlata. Campanada número 15. 12 campanadas a favor del equipo amarillo. Son tres campanadas de diferencia. Vamos a ver qué pasa, porque el equipo Escarlata ahora tiene la ventaja de trabajar con calma. Y de hacer las pasadas bien. Pero hay que ver con cuánta calma la hace, porque no puede permitir tampoco de que el equipo rival te presione y te fuerce. A entonces meterle velocidad cuando hay un colchón tan grande dentro del circuito. La cara de molestia de Nixon. No le gusta para nada lo que pasa dentro de las filas del equipo amarillo. Mientras tanto, por acá modelo. Se coloca en el borde del carril tratando de ser una guía para cada uno de sus compañeros para no perder un día que puede estar ganado. Pero nada es seguro dentro del calle 7 de Panamá hasta que se termine el último segundo de la competencia, Alfredo. Así es, Daniel. La competencia ha estado bastante dispareja en este momento. Los competidores del equipo rojo con una gran ventaja. Viendo la luz después de varios días de derrota. ¡Uy! ¡Oh! Los van a regresar. Regresan a Rosemary. Comete un error. Al parecer toca el piso y la mandan a regresar. Así que esto es una oportunidad que el equipo amarillo tiene que aprovechar. Es el momento del equipo amarillo para poder remontar y poder recortar la ventaja que tiene el equipo rojo. Pero el equipo rojo de todas maneras está haciendo un muy buen trabajo. Una buena ejecución. Mantiene la ventaja a pesar del error. Y hay una campanada por encima por parte del equipo rojo. Sale del equipo amarillo el señor Nio. Atacando el circuito. Haciéndole de la manera más rápida posible para ver si recorta la distancia. Pero ya modelo muy efectivo, muy rápido en la escalera de cadena. Toma pañuelo y va de regreso recortando de una manera que ya está a punto de alcanzar también al señor Nio. Y lo pasa. Está uno al lado del otro. Vamos a ver qué sucede. Vamos al cuarto de los dos. Toca la campanada. Campanada del equipo rojo. Y sale la señorita Luli. Acompañada de la señorita Sol. Por parte del equipo amarillo. Avanzando Luli. Ya va por la mitad de la escalera de cadenas. Sale de la estructura. Toma pañuelo. Y va de regreso Daniel. Vamos a ver problemas para la señorita Sol. ¿Qué sucede? Ahí está Sol. Metiéndole velocidad ha hecho por lo menos una pasada limpia en la ida. El señor modelo le pedía y fue con todo el señor modelo a la hora de ir en su pasada. Logró recortar y buscar y ganar más distancia. Y era lo que hablábamos hace un momento. El equipo de Carlanta no puede permitirse ese tipo de errores de caerse dentro del circuito. Porque pueden aparecer los fantasmas. Esos que empiezan a comerle la mente a los competidores. Y que luego termina perdiendo una prueba que estaba prácticamente ganada Nixon. Nixon avanza. Liz se tomó su tiempo para hacer una buena pasada y pisar y no tener que regresar. Da la campanada Nixon. Viene Eddie Kelly. Vamos rumbo a los 10 minutos de competencia. Avanzando la competidora amarilla. Se le quedaba el pie atrás. Pero ahí viene este cruce. Interesantísimo. Eddie Kelly busca pañuelos. Tiene el pañuelo con ella. Da la campanada. Campanada número 22 para los Escarlata. Ahí Eddie Kelly lleva el pañuelo número 20 para colocar también lo mismo en campanadas. Ahí Eddie Kelly le pide al equipo que vamos, le dice. Le damos los labios. Son dos campanadas más distancia. Lo que mantiene el equipo de Escarlata a su favor, Coco. Se demoró un tanto por acá y Fuencio sale con todo. ¡Ay, ya! ¿Qué pasó, Leonardo? No puede ser. Tres viajes al pañuelo y falló los tres. Viene Leonardo. Ese, ¡ay, papá! Ahí viene Leonardo. Ahora sí, coge el ritmo de competencia. Y era lo que hablaban los compañeros con él. De que muchas veces Leonardo, por querer ir demasiado rápido, se termina saliendo de concentración y comete errores muy simples como estos y que no se pueden permitir en un momento en el que tu equipo necesita la mínima ventaja que sea posible para poder llegar hasta el final. Ahí está el señor Modelo avanzando. Ahí está el señor Modelo avanzando. Da la campanada. Viene Brian avanzando. Tuvo problemas Modelo, pero rápidamente lo resuelve. Brian dentro del circuito. No ha podido hacer el cambio. Ahí está Brian, hace el cambio. ¿Cuándo? Lo que esperaba todo el equipo Escarlata. El último minuto de la competencia. 60 segundos y retrocediendo el reloj acá para la que acabe la competencia. Un equipo Escarlata que ha venido enfocado, un equipo amarillo que se le ha visto acá cometiendo errores que le ha costado. De momento, ojo, de momento la competencia. Sol por acá avanza intentando hacer buenas pasadas para que la competencia fluya de una manera perfecta. Kevin por acá contento. Obviamente el equipo Escarlata está viendo la luz al final del túnel después de esta tan mala racha que habían tenido estos días. Por acá ya es mero protocolo. Solamente quedan 20 segundos para que termine la prueba. Y bueno, hoy, bueno no, se define mañana la competencia para ir al viaje al archipiélago de las Perlas. Por acá Alice ya está tomando pañuelos. Y esto acaba en 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡Y el equipo Escarlata se lleva la tercera prueba de Tika Daniel! ¡Ay! Lo celebran. ¡Bien, tío! ¡Dale, Somali! ¡Bien, tío! ¡Bien, tío! Nixon, un equipo amarillo que salió desconcentradísimo en esta última prueba de Marce. Creo que toda la semana no habíamos visto tantos errores. Daniel, lo que pasa es que ya nos faltaban dos victorias hoy y mañana para hacer el famoso quiebre siete. Pero bueno, a mí no me gusta hablar de eso. Antes de competir se lo dije, Eddie Kelly se lo mencionó a todos. No se estén confiando, no estén agarrando los mangos bajitos, porque de repente le vamos a bajar la intensidad de competencia y los rojos que tienen hambre de ganar se pueden aprovechar de eso. No podemos, mira, en esta competencia, perdón, lo hicimos mal. Hemos ganado, Claudia me dice, no importa Nixon, pero no debemos acostumbrarnos a eso. No debemos acostumbrarnos a eso. Bueno, hay una nominación cruzada, hay dos nominaciones. Hay una nominación pendiente a favor del equipo. Una. Ya cantamos, ve, uno, dos, tres. Hay una nominación pendiente a favor del equipo amarillo, Claudia. Va a ser a una sola voz. No tenemos tiempo. Matemáticamente, uno por uno, dos por dos. Ah, sí, sí. A ver, Eddie Kelly. La matemática, Claudia. ¿A quién le gustaría nominar? Porque sería una sola voz, porque no tenemos mucho tiempo ya. ¿A quién le gustaría nominar? Luli. ¿Cómo? Luli. Bueno, Luli. Ahora, sí, ustedes, los rojos cruzadas abiertas. A una sola voz, Luli. Luli. Claudia. Claudia. Nominadísima. Claudia es la nominada. Con esto le damos una voz en la audiencia. Gracias por acompañarnos. Mi Dios me la bendiga. Nos vemos el día de mañana con la prueba de amenazado aquí en el campo de batalla. Ángel. 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 Tacha. Danza. Se pronóstica. Están los rendimientos de cada una de las chicas que uno espera que esté en una etapa verde. Porque ustedes ven ya una clave de tapasco. Ha sido finalista. Lisset ha sido finalista. Luli todavía no ha tenido la oportunidad de llegar. Pero se apuesta a que esta temporada que ya ha regresado logre algo. Entonces, me gusta lo que estoy viendo. Por ahí el equipo amarillo lo mencionaba. Súper desconcentrados. Cometiendo errores que en realidad no son como normales que el equipo amarillo los cometa. Venían súper desconcentrados. Y por acá también. A ver, algo pasa acá con Marlene. Venga, vamos a escuchar. A ver. Sé que tienes un tobillo, pero como tú piensas, a veces tú piensas, ay, estoy amenazado, tengo nominación, chicos, no me pongan esta. Tenía que haber pensado en Sol, que mañana tiene amenazados. Y te debíamos de cuidarla. Tú eras la que tenías que ir. Las dos estaban paradas en la práctica. Aquí no se podía decir Sol era mejor o Claudia era mejor. Las dos estaban paradas en la práctica, así que podía ir Claudia. No sé qué pasó ahí. Uh, bueno, interesante por acá. Claudia no quería ir a la última prueba. Claudia, venga por acá a ver. Por ahí mencionan que no quieres ir a la última prueba. O sea, ¿por qué? Porque no sé qué del tobillo, qué pasó. Ah, no, 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 no. ¿Qué? Ajá, no, hoy. Dice que hoy no quisiste ir a esta prueba. Ah, no, 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 no. No sé, le dije que el hino me puso, pero yo hoy no tengo nada que ver en la última prueba. Que normalmente tú como que cuando está. No, no, fue de pronto por ayer por la compañía maldita, que yo no puedo ir amarrada con nadie porque donde yo pise mal o me jalen mal a mí se me va el tobillo. Exacto, eso lo conversamos ayer. Pero por acá mencionaba, mencionaba Marlene que por ejemplo Sol mañana está amenazada. No, pero tú no decidí yo. O sea, yo iba a la prueba normal, yo voy a mí igual me iba bien, pero Edikely no me puso. O sea, no fue cuesta mía, ni yo dije que no iba, ni no, eso es una bien mentira. A mí Edikely simplemente no me puso. Ok. Ambas opciones. Entonces vamos a preguntarle a Edikely, pues qué pasó ahí. A ver, qué pasó, a ver, a ver aquí. Escucha, pero no fue que yo no dije, fue que ella no me puso. Escucha, me molestaba cuando se molestaban con Sol, cuando dijimos antes de iniciar el día. Sí, perdíamos, no pasaba nada. No pasaba nada, recayan así con una rabia, estrés. No, Solta un poco, usted no la culpa. Es que eso es parte del momento. Sí, pero no en el equipo. O sea, ahorita, ahorita, la frustración en delante es parte del momento porque estáis viendo la tensión en el momento, el calor de la competencia. Pero aquí normal, o sea, son errores que, qué bueno, que Sol, en una tercera prueba, que no. Pero igual no fue la única que le pasó, le pasó a varios más. Sí, sí, claro. Muchachos. Pero ella fue la única que tuvo que regresar. No, Marlene también. Muchachos, ustedes tienen que tomarlo con calma. Yo sé que están preocupados porque me nominaron. Pero está preocupado porque te nominaron. A ver, tranquilo equipo, yo voy a salir de esta. Yo me voy a recuperar, no se preocupen por mí. Han hecho su trabajo como tenían que hacerlo. No se preocupen que yo salgo de esta. Vamos a darle. Yo sé por qué fue que perdimos, Capi. Yo sé por qué fue que perdimos. Porque no me pusieron en la última prueba. Usted supo, usted sabe que a mí me fue bien. Usted supo. Usted supo, usted sabe que a mí me fue bien ahí, sí o no. ¿Y por qué Rafa no? A ver, explícame, ¿qué pasa? A ver, a Rafa le fue bien a los dos. A los dos. A los tres de los zapatos, se caen. Yo tenía unas jazz shoes, miren las jazz shoes. ¡Ey, las jazz shoes! Yo trae un hack life, que la cadena, las cadenas se metían entre en medio de las zapatillas. Y yo cae y que ploc, 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 ploc. ¡Ay, qué técnica! Ustedes tienen esas zapatillas, cuando no tienen las zapatillas igualito, se te enrean las trenzas de los zapatos, te cae, la campana te queda lejísima. Imagínate, imagínate, Denise, que yo tuve que ponerme las otras zapatillas lentas para poder quedarme a cansar en velocidad. Un poco las jazz shoes. Ajá, eso era algo que pues también le favorecía a Fusquencio, que no sé qué y tal. Oye, y ya que estoy aquí en el equipo amarillo, Marlene, te vi que en una de esas te lastimaste el hombro. Yo sé que tú y Ros están bien conectadas y esto me preocupa. Te sugiero que empieces a practicar o a competir con una hombrera por si acaso. Porque, amiga, es mejor prevenir que lamentar. No, en verdad, dejar el relajo. Dejando el relajo, ya veo que estás rescendida. No, gracias a Dios, no, fue en el momento. No me traqueó ni nada, pero si obviamente la tensión así tranqué y ahí me molestó, claro. ¿Y es que es la prueba? ¿Es esa prueba? ¿Tal vez esa prueba ya no venga más? O también, depende, pues, depende también mucho. Aquí tú usas mucho los brazos, utilizas mucho los hombros. Tú ni sabes que los estás utilizando y los estás utilizando. Entonces, es mejor como para evitar, calienta bien. Porque, o sea, todo lo que tú sientes, lo siente ella y lo que ella siente, lo siente tú. Por eso me dio mucho miedo ahí. Me pasó en la práctica. Imagínate ahora en esta. También era como un poco de miedito en esto. Pero gracias a Dios estoy bien. Nada más fue como el dolor ahí en el momento y ya, pero sí, tengo mucho miedo. Claro, hay que cuidarse, cuidarse nada más. Vamos a quitar todas esas malas vibras. Ya vamos a cambiar de tema. Saca, 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 saca. Se me fue el equipo rojo. Así que nada, a ver, ¿quién está ahí saludando? Juana Chaynet. Juana Chaynet. Oh, desde Canadá. Ay, qué bella. Siempre está pendiente acá del streaming. Saludos para ti hasta allá, hasta Canadá. Yo viajé un tiempo. Yo fui allá a Canadá tres mesesitos. Me quedé por allá en Windsor. Mucho frío, mucho frío. Por acá está Ros, mandando saluditos. Sí, un saludo a Vanessa Medina hasta las tablas. Saludos para ti, querida. Y bueno, por allá el equipo Escarlata contento porque pues hoy se llevó la victoria. Mañana, recuerden, competencia de amenazados. En donde uno de los chicos, por ahí está Dani, pendiente, va a abandonar la competencia. Está Dani, está Rafa y está Fuquencio. Uno de ellos tres tendrá que abandonar el campo de batalla de Calle 7, Panamá. Oye, Germán, tú des de temer. Tú como que eres rojo, ¿verdad? Acá tiene unas frases, Germán. No es producción, es verdad. Él acá no le va a ninguno. Es que a nosotros no nos... Oye, hoy sí me escomería. Yo están comiendo pollo allá y estoy acá en el streaming. Yo dije que se me fue a hacer el equipo rojo. Y están escomiendo. Por eso voy a cerrar ya porque yo también tengo hambre, hombre. Por eso nos conviene. Nos conviene el equipo que gane cuando traen comida. Chao, Panamá. Nos vemos que voy a ver qué pico por ahí. Chaito.